Familia Aile Hermano Erkek kardeş Hermano Erkek kardeş Hermano Erkek kardeş Hermano Erkek kardeş Madre Anne Madre Anne Madre Anne Madre Anne Capa Ceket Capa Jacket Capa Jacket Capa Jacket Sombrero Abulet Abuelo Big Baba Abuelo Big Baba Abuelo Big Baba Sangre, con, sangre, con, sangre, con, sangre, con, casa. Hueso, química. Familia, aile. Hermano, erkek kardeş. Madre, anne. Madre, anne. Capa, jeket. Capa, jeket. Sombrero, şapka. Sombrero, şapka. Abuela, bukane. Abuela, bukane. Abuelo, bukbaba. Abuelo, bukbaba. Sangre, con, sangre. Cabe, con, casa. Egg, casa. Egg. Hueso, química. Hueso, química. Cerebro, bain. Cerebro, bain. Cerebro, bain. Cerebro, bain. Oreja. Culek. Oreja. Culek. Culek. Codo. Dilsek. Codo. Dilsek. Codo. Dilsek. Codo. Dilsek. Ojo. 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 cara yüz dedo parmak dedo parmak dedo parmak dedo parmak huella ayak yüz huella ayak yüz huella huella ayak yüz huella ayak yüz pelo saç pelo saç pelo saç pelo saç mano el mano el mano el mano el cabeza capa cabeza capa cabeza capa cabeza cerebro cerebro beyin beyin oreja kulak oreja kulak kodo dilsek kodo dilsek ojo göz göz ojo göz kara yüz kara yüz dedo parmak dedo parmak parmak hüeya parmak hüeya ayak yüz hüeya ayak yüz hüeya ayak yüz capa cabeza capa tacón topuk tacón topuk tacón topuk tacón topuk rodilla this rodilla 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 labio tudak labio tudak labio tudak labio tudak músculo cash musculo cash musculo cash musculo cash uña ternak uña ternak uña ternak uña ternak cuello boyon cuello boyon cuello boyon cuello boyon nariz burm nariz burm nariz burm nariz burm costilla caburga 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 costilla caburga costilla caburga hombro oms 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 pulgar basparma basparma pulgar basparma pulgar pulgar basparma tacón topuk tacón topuk rodilla des rodilla des labio tudak labio tudak musculo cash musculo cash uña ternak uña ternak cuello boyon cuello boyon nariz burm nariz burm costilla caburga costilla caburga hombro oms hombro oms pulgar basparma pulgar basparma dedo del pie ayak parmao dedo del pie ayak parmao dedo del pie ayak parmao lengua 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 di diente 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 hermana 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 ropa ropa jim dropa jim dropa jim botas botek botas botek botas botek botas botek borra kapak gorra kapak gorra kapak gorra kapak bolso el santos bolso el santos bolso el santos bolso pantalones cont pantalones cont pantalones cont pantalones cont DEDO DEL PIE LENGUA DIENTE HERMANA KIZ KARDEŞ HERMANA KIZ KARDEŞ ROPA GİM ROPA GİM BOTAS BOTAYAKABI BOTAS BOTAYAKABI GORRA KAPAK GORRA KAPAK VESTIDO ELBISE VESTIDO ELBISE BOLSO ELÇANTASI BOLSO ELÇANTASI PANTALONES CONT PANTALONES CONT COLLAR 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 Camisa Gömlek Pantalones cortos Short Pantalones cortos Short Pantalones cortos Short Pantalones cortos Short Falda Etek Falda Etek Falda Etek Falda Etek Suéter Kazak Suéter Kazak Suéter Kazak Uniforme Uniforme Billetera Cüzdan Billetera Cüzdan Billetera Cüzdan Billetera Cüzdan Yemek odası. Bata de noche. Gecelik. Bata de noche. Gecelik. Bata de noche. Bata de noche. Gecelik. Collar. Kolye. Collar. Kolye. Anillo. Halka. Anillo. Halka. Camisa. Gömlek. Camisa. Gömlek. Pantalones cortos. Short. Pantalones cortos. Short. Falda. Etak. Falda. Etak. Suéter. Kazak. Suéter. Kazak. Uniforme. 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 Billetera. Cüzdan. Billetera. Cüzdan. Comedor. Comedor. Yemek odası. Comedor. Yemek odası. Bata de noche. Gecelik. Bata de noche. Gecelik. Cerca. Cerca. Cüt. Cerca. Cüt. Sala. Oturma odası. Cüt. Cüt. Oturma odası. Cüt. Cüt. Oturma odası Pañuelo Mendil Pañuelo Mendil Pañuelo Mendil Pañuelo Mendil Acera Kaldırım Acera Kaldırım Acera Kaldırım Acera Kaldırım Ventana Pencere Ventana Pencere Ventana Pencere Ventana Pencere Yarda Avlu Yarda Avlu Yarda Avlu Yarda Avlu Hogar Chomine Hogar Chomine Hogar Chomine Hogar Chomine Pueblo Casaba Pueblo Casaba Pueblo Casaba Pueblo Casaba Apartamento 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 Apartment 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 Kare. Cerca. Cít. Cerca. Cít. Sala. Oturma odası. Sala. Oturma odası. Pañuelo. Mendil. Pañuelo. Mendil. Acera. Kaldırım. Acera. Kaldırım. Ventana. Pencere. Ventana. Pencere. Yarda. Avlu. Yarda. Avlu. Hogar. Şomine. Hogar. Şomine. Pueblo. Casaba. Pueblo. Casaba. Apartamento. Apartman. Apartamento. Apartman. Cuadrado. Kare. Cuadrado. Kare. Librer. Librería. Librería. Kitapçu. Librería. Kitapçu. Librería. Kitapçu. Supermercado. Supermarket. Supermercado. 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 Edificio. Bina. Edificio. Bina. edificio, pina, panadería, frn, panadería, frn, panadería, frn, panadería, frn, pierna, bajak, tobillo, ayak biley, tobillo, ayak biley, tobillo, ayak biley, tobillo, ayak biley, melocoton, sheftal, pie, ayak, pie, ayak, pie, ayak, pie, ayak, pie, ayak, cereza, kiraz, cereza, kiraz, cereza, kiraz, cereza, kiraz, papel higiénico, tuolet cad, papel higiénico, tuolet cad, papel higiénico, tuolet cad, librería, kitapche, librería, kitapche, supermercado, 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 edificio, pina, edificio, pina, panadería, panadería, frn, panadería, frn, pierna, bacak, pierna, bacak, tobillo, ayak bileği, tobillo, ayak bileği, melocoton, sheftal, melocoton, sheftal, pie, ayak, pie, ayak, cereza, kiraz, cereza, kiraz, papel higiénico, papel higiénico, tuolet cad, papel higiénico, tuolet cad, halacena, halacena cintura banyera cortina 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 perd baño cortina chital habitación habitación ya to call this habitación ya to call this tubo de lámpara puerta capo halacena dolap halacena dolap duça duş duça duş cintura bel cintura bel bañera küvet banera küvet cortina perde cortina perde baño 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 tenedor çatal tenedor çatal habitación yatak odası habitación yatak odası tubo de lámpara baja tubo de lámpara baja puerta capo puerta capo garaje garaje garras Cocina Buzon Posta kutusu Mejilla Yanak Ciego Köş Ciego Köş Ciego Köş Köş Reloj Saat Reloj Saat Reloj Saat Reloj Saat Imagen Rissem Imagen Rissem Imagen Rissem Alfombra Kilim Sofa Canipe Sofa Canipe Sofa Canipe Sofa Canipe Tio Amca Day Cocina Mutfak Cocina Mutfak Buzon Posta kutusu Buzon Posta kutusu Mejilla Yanak Mejilla Yanak Ciego 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 Köş Reloj Saat Reloj Saat Imagen Resim Imagen Resim Alfombra Kilim Sofa Alfombra Kilim Sofa Canipe Sofa Canipe Mesa Tablo Mesa Tablo Mesa Tablo Mesa Tía Tía Teza Tía Teza Teza Tía Teza Ceja Cache Cache Ceja Ceja Cache Ceja Cache Pijama 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 Telefono 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 Prima Hala a la que su prima a la que su televisión 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 bosnia florero baso florero vaso florero vaso florero vaso yo barm5 yo Bermi, yo, bermi, yo, bermi, pared, dobar, pared, dobar, pared, dobar, mesa, tablo, mesa, tablo, tía, teza, tía, teza, ceja, caja, ceja, caja, pijama, 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 teléfono, 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 prima, halakızı, prima, halakızı, televisión, 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 florero, bazo, florero, bazo, yo, bermi, yo, bermi, pared, dobar, pared, dobar, vela, 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 silla, sandalye, silla, sandalye, silla, sandalye, silla, sandalye, maceta, tingire, maceta, tingire, maceta, tingire, atras 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 Corazón, kalp. Palillos, Çin yemek çubukları. Palillos, Çin yemek çubukları. Baso, fincan. Baso, fincan. Manta. 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 Cuchillo. Cuchillo. Bıçak. Cuchillo. Bıçak. Cuchillo. Bıçak. Bella. M. Bella. M. Silla. Sandalye. Silla. Sandalye. Maceta. Maceta. Tinjire. Maceta. Tinjire. Atrás. Kir. Atrás. Kir. Boka. Boka. Ağız. Corazón. Kalp. Kalp. Palillos. Çin yemek çubukları. Palillos. Çin yemek çubukları. Baso. Fincan. Baso. Fincan. Manta. Batanie. Manta. Batanie. Cuchillo. Bıçak. Cuchillo. Bıçak. Servilleta. Peçete. Servilleta. Peçete. Servilleta. Peçete. Cinta. Curdele. Cinta. Curdele. Cinta. Curdele. Cinta. Curdele. Plato. Plaka. Plato. Plaka. Plato. placa plato placa kuchara kushik kuchara kushik kuchara kushik kuchara portón capa portón capa portón capa portón capa cinturón quemar cinturón quemar cinturón quemar cinturón quemar cuenco cenac cuenco cenac cuenco cenac cuenco cenac cetulcese horno 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 Furn Refrigerador Puzdoleb Servilleta Pechete Cinta Cinta Plato Placa Plato Placa Cuchara 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 Portón Cap Portón Cap Cinturón Kemer Cinturón Kemer Cuenco Cenac Cuenco Cenac Tetera Su ısıtıcısı Tetera Su ısıtıcısı Horno Furn Horno Furn Refrigerador Refrigerador Hustdoleb Refrigerador Ausdoleb Lavabo 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 Lababo Lavabo paraguas bufanda bufanda kama kama peine kata kravat padre baba lampa LAMPARA LABABO PARAGUAS BUFANDA KAMA TECHO PEINE CORBATA KRAVAT KRAVAT PADRE BABA TOAYA TOAYA LAMPARA LAMPARA ALMOHADA YASTUK YASTUK ESTANTE ROUGH ESTANTE ROUGH ESTANTE ROUGH ESTANTE pecho garinete gabinete espejo 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 la carretera la carretera yo la carretera yo escala ölçek escala ölçek escala ölçek piso zemin piso zemin frente am frente am frente am frente am almohada hoja tabaka tabaka estante raf estante raf pecho gus pecho gus gabinete 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 espejo aina espejo aina temanga la carretera lew la carretera la carretera yo la carretera lo la carretera yo Piso. Zem. Frente. Aum. Frente. Aum. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Jabón. Sabón. Cepillo de dientes. Dispultas. Cepillo de dientes. Dispultas. Cepillo de dientes. Dispultas. Barbilla. Chin. Barbilla. Chin. Barbilla. Chin. Barbilla Hígado Karaciğer Pasta dental Dishmacunu Pasta dental Dishmacunu Pasta dental Dishmacunu Fruta Me ve Fruta Me ve Fruta Me ve Fruta Me ve Estómago Me ve Estómago Me ve Estómago Me ve Estómago Me ve Sotano Bodrumkat Sotano Bodrumkat Sotano Bodrumkat Sotano Bodrumkat Manzana Elma Manzana Elma Manzana Elma Manzana Elma Jacket Jabón 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 Cepillo de dientes Dishfurchase Cepillo de dientes Dishfurchase Barbilla 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 Cine Higado Karaciğer Higado Karaciğer Pasta Pasta Duntó уз Pasta Dez rotten Cepillin Pasta Tien Dishmagun Pasta Dishmagun Dishmagun bodrum cut, manzana, elma, manzana, elma, chaqueta, jiquet, cajon, chikmece, cajon, chikmece, cajon, chikmece, cajon, chikmece, cuerpo, vücut, cuerpo, vücut, platano, mus, platano, mus, muslo, uyluk, pulmon, akciğer, pulmon, pulmon, akciğer, pulmon, akciğer, pulmon, akciğer, brazo, kol, brazo, kol, brazo, kol, limon, 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 fresa, chilec, sandía, carpus, sandía, carpus, sandía, carpus, sandía, carpus, sandía, carpus, repollo, lahana, repollo, lahana, cajon, chikmece, cajon, chikmece, cuerpo, vücut, cuerpo, vücut, platano, müz, platano, müz, muslo, uyluk, muslo, uyluk, pulmon, pulmon, akciğer, pulmon, akciğer, brazo, kol, brazo, kol, limon, 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 fresa, chilec, fresa, chilec, sandía, carpus, sandía, carpus, repollo, lahana, repollo, lahana, zanahoria, habuch, zanahoria, habuch, zanahoria, habuch, zanahoria, habuch, cebolla, soa, cebolla, soa, cebolla, soa, cebolla, soa, guisante, bizale, guisante, bizale, guisante, bizale, patata, patata, patatas, patata, patatas, comida, guida, comida, guida, comida, guida, comida gada humpan ekmek pastel kek pastel pastel kek pastel kek caramelo shekar caramelo shekar caramelo shekar caramelo shekar queso pollo zanahoria cebolla guisante patata comida comida gıda junpan ekmek junpan ekmek pastel kek karamelo şeker karamelo şeker queso peynir queso peynir pollo tabuk huevo yumurta huevo yumurta huevo sud leche sud tarta turta 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 te 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 took a procedures have agua fábrica estación de bomberos mercado mercado market tiza tebeshir huevo huevo leche su leche su tarta turta 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 sandwich 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 filete beefsteak filete beefsteak agua su agua su fábrica 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 estación estación de bomberos itfaiye estación de bomberos itfaiye mercado mercado market tiza tebeshir tiza tebeshir museo muse museo 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 Oficina postal Oficina postal Restaurante Calle Subterraneo Metro Teatro 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 Hierba Chmen Hierba Chmen Hierba Chmen Hierba Chmen colina tipe colina tipe colina tipe colina tipe isla oda isla oda isla oda isla oda lago gol lago gol lago gol lago gol museo 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 oficina postal postale oficina postal postale restaurante restaurant restaurante restaurant calle soka soka calle soka subterraneo metro subterraneo metro teatro 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 hierro 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 colina tipe colina tipe isla oda 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 lago lago oda oda isla oda lago Faro Fenas Faro Fenas Montaña Da Montaña Da Montaña Da Montaña Da Huerta 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 Estanque Gönet Estanque Gönet Estanque Gönet Estanque Gönet Arcoiris Gökkuşa Arcoiris Gökkuşa Arcoiris Gökkuşa Mar Mar Deniz Mar Deniz Mar Deniz Cielo 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 Gökkuşa Cielo Gökkuşa Cielo Gökkuşa Estación 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 Corriente, acrish, túnel, 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 túnel. túnel, 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 faro, fenas, faro, fenas, montaña, da, montaña, da, huerta, Meyve bahçesi Huerta Meyve bahçesi Estanque Gönet Estanque Gönet Arcoiris Gökkuşağı Arcoiris Gökkuşağı Mar Deniz Mar Deniz Cielo Gökkuşağı Cielo Gökkuşağı Estación 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 Corriente Akış Corriente Akış Tunel 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 Valle 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 Ola, dalga, ola, dalga, ola, dalga, bosque, orma, bosque. Orma, colegio, okul, transporte, taşima, transporte, taşima. Avion, uchak, globo, balón, globo. Balón, globo, balón, globo. Balón. Enviar. 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 Bahía. 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 transporte, transporte, avión, globo, balón, globo, balón, enviar, gemi, enviar, gemi, bahía, defne, bahía, defne, puente, köprü, puente, köprü, nube, bulut, nube, bulut, puerto, limán, 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 Bote Tekne Bote Tekne Bote Tekne Autobus Otobüs Autobus Otobüs Autobus Otobüs 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 Koche Araba Koche Araba Koche Araba Koche Araba Helicóptero 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 Helikopter Motosikleta Motosiklet Motosikleta Motosiklet Motosikleta Motosiklet Astronave Uzay gemisi Astronave Uzay gemisi Astronave uzay gemisi astronave uzay gemisi jugo meyvesuyu jugo meyvesuyu jugo meyvesuyu jugo meyvesuyu submarino denizalte submarino denizalte submarino denizalte submarino denizalte nube bulut nube bulut puerto liman puerto liman bote tekne bote tekne autobus autobüs autobüs coche araba coche araba Helicóptero Motocicleta Astronave Jugo Submarino Entrenar Tren Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Playa Plash Playa Plash Playa Plash Cueva Mára Cueva Mára Cueva Mára Cueva Mára Mára Hakantilado Uçurum Hakantilado Uçurum Hakantilado Hakantilado Uçurum Entrada Entrada Gimnasio 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 Biblioteca Kütüphane Biblioteca Kütüphane Biblioteca Kütüphane Biblioteca Kütüphane Entrenar Tren Entrenar Tren Kamyon 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 Silla de ruedas Tekerlekli sandalye Silla de ruedas Tekerlekli sandalye Aeropuerto Havaliman Havalimanı Havalimanı Playa 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 Cueva 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 Maara Acantilado Uchurum Acantilado Uchurum Entrada Giriş 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 Gimnasio Spor Salonu Gimnasio Spor Salonu Biblioteca Kütüphane Kütüphane Apio Keraviz Apio Keraviz Apio Keraviz Apio Keraviz Mayıs Mısır Mayıs Mısır Mayıs Mısır Mayıs Mısır Depino Salatalık Depino Salatalık Depino Salatalık Depino salatalık campo alan campo alan campo alan campo alan lechuga mori lechuga mori lechuga mori lechuga mori kalabaza kebak kalabaza kebak kalabaza kebak kalabaza kebak tomate domates tomate domates tomate domates tomate domates uva kabum naranja portakal naranja portakal naranja portakal naranja portakal apio kereviz kereviz maiz mısır tepino tepino salatalık tepino salatalık campo alan campo campo lechuga lechuga mori lechuga mori calabaza kebak kebak kalabaza kebak tomate 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 uva uzum, uva, uzum, melón, kabm, melón, kabm, naranja, portugal, naranja, portugal, pera, armut, pera, armut, pera, armut, pera, armut, piña, ananas, piña, ananas, piña, ananas, piña, ananas, cerveza, pira, mantequilla, tereya, mantequilla, tereya, mantequilla, tereya, mantequilla. Tereya, café, kahve, galleta, curabia, galleta, curabia, galleta, curabia, galleta, curabia, hamburger, hamburguesa, helado, dondurma, helado, dondurma, helado, dondurma, helado, dondurma, helado, dondurma, pizza, 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 ensalada, salata, ensalada, salata, pera, armut, pera, armut, piña, ananas, piña, ananas, cerveza, pira, cerveza, pira, mantequilla, tereya, mantequilla, tereya, café, café, kahve, café, kahve, galleta, curabia, galleta, curabia, hamburguesa, 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 salata, sopa, chorba, sopa, chorba, sopa, chorba, sopa, chorba, espaguetis, cipaedit . espaguetis té vino 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 banco banca banco banca banco banca banca iglesia iglesia farmacia 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 oficina office oficina office oficina office estacionamiento auto park estacionamiento auto park estacionamiento auto park espaguetis espagueti 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 te chai te chai vino 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 buku banca buku 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 oficina ofis oficina ofis estacionamiento auto park estacionamiento auto park autobús escolar autobus escolar oscilacion salincak salon de clases salon de clases salon de clases pizarra tata pizarra tata pizarra libro kitab libro kitab mapa harita mapa harita mapa harita casa de campo chiftik casa de campo chiftik profesor öğretmen profesor öğretmen profesor öğretmen ders kitab autobus escolar okul otobüs autobus escolar okul otobüs oscilacion salincak oscilacion salincak salon de clases salon de clases salon de clases pizarra pizarra tata pizarra libro kitab libro kitab mapa mapa harita mapa harita casa de campo chiftik casa de campo chiftik estudiante öğretmen estudiante öğrenci profesor öğretmen profesor öğretmen libro de texto ders kitabı libro de texto ders kitabı boligrafo tükenmez boligrafo tükenmez boligrafo tükenmez boligrafo tükenmez lapiz de color pastel boya 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 borrador silgi borrador silgi borrador silgi borrador silgi cuaderno notefteri cuaderno notefteri cuaderno notefteri cuaderno notefteri pintar buya pintar buya pintar buya pintar buya papel cart papel cart papel cart papel cart lapiz 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 lápiz lapiz kül'un lapiz kül'un Regla. Cetver. Tijeras. Makas. Tijeras. Makas. Tijeras. Makas. Makas. Oso. Ay. Oso. Ay. Oso. Ay. Oso. Ay. Boligrafo. Tükenmez. Boligrafo. Tükenmez. Lapiz de color. Pastel boya. Lapiz de color. Pastel boya. Borrador. Silgi. Borrador. Silgi. Cuaderno. Not defteri. Cuaderno. Not defteri. Pintar. Buya. Pintar. Buya. Papel. Cut. Papel. Cut. Lapiz. Kıkelem. Kıkelem. Lapiz. Kıkelem. Regla. Cetvel. Regla. Cetvel. Tijeras. Makas. Tijeras. Makas. Oso. Ay. Oso. Ay. Camello. Debe. Camello. Debe. Camello. Debe. Camello. Debe. Cier. Ciervo. Geek. Ciervo. Geek. Ciervo. Geek. Elefante. Fil. Elefante. Fil. Elefante. Fil. Elefante Zorro Tiki Río Río Jirafa Hipopótamo Swaggur Hipopótamo Swaggur Hipopótamo Swaggur Hipopótamo Swaggur Kanguro Kanguru 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 Leopard León Asla León Asla León Asla León Asla Camello Deve Camello Deve Ciervo Geek Ciervo Geek Elefante Fil Elefante Fil Zorro Tiki Zorro Tiki Río Nehir Río Nehir Jirafa Zirafa Jirafa Zirafa Hipopótamo Swigr Hipopótamo Swigr Kanguru 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 Leopardo Leopard Leopardo Leopard León Aslan León Aslan Lagartija Kertinkele Lagartija Kertinkele Lagartija Kertinkele Lagartija Kertinkele Cafetería Mono Mimun Mono Mimun Mono Mimun Mono Mimun Diapositiva Caimac Diapositiva Caimac Diapositiva Caimac Diapositiva Caimac Pingüino Penguán Pingüino Pingüino Penguán pingüino, pingüen, rinoceronte, gergida, serpiente, yola, serpiente, yola, serpiente, yola, serpiente, yola, serpiente, yola, tigre, kapla, tigre, kapla, tigre, kapla, granja, chiftik, granja, chiftik, granja, chiftik, granja, chiftik, tortuga, tospá, tortuga, tospá, lagartija, kertinkele, lagartija, kertinkele, cafetería, 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 mono, muimun, mono, muimun, diapositiva, kaimak, diapositiva, kaimak, pingüino, pingüen, pingüino, pingüen, rinoceronte, gergida, serpiente, yola, serpiente, yola, tigre, kapla, tigre, kapla, granja, granja, chiftik, granja, chiftik, tortuga, tospá, tortuga, tospá, lobo, Coot, laut, koot, lobo, coot, lobo, coot, lobo, coot, toro, boa, toro, boa, toro, boa, Toro Boa Gato Kid Gato Kid Gato Kid Gato Kid Baka Inek Baka Inek Baka Inek Baka Inek Perro Köpek Perro Köpek Perro Köpek Perro Köpek Burro Eşek Burro Esek Burro Esek Burro Esek Pato Ördek Pato Ördek Pato Ördek Pato Ördek Granjero Chift Granjero Chift Granjero Chift Granjero Chift Rana Kurba Kurba Rana Kurba Rana Kurba Rana Kurba Cabra Ketch Ketch Cabra Ketch Cabra Ketch Ketch Lobo Kurts Lobo Kurts Toro Boa Toro Boa Gato Ked Gato Ked Baka Inek Baka Inek Perro Köpek Perro Köpek Burro Eşek Burro Eşek Pato Ördek Pato Ördek Granjero Çiftçi Granjero Çiftçi Rana Kurba Rana Kurba Cabra Ketch Cabra Ketch Gallina Thamk Gallina Thamk Gallina Thamk Caballo Caballo At Caballo At Caballo At Gatito Kediyavrusu Gatito Kediyavrusu Raton Fare Raton Fare Raton Fare Raton Fare Cerdo Donus Cerdo Donus Cerdo Donus Cerdo Donus Conejo Taushan Conejo Taushan Conejo Taushan Conejo Tau Oveja mentally Koyun Koryun Abuka MP Pavo Turquía Murciélago Nereza Murciélago Nereza Murciélago Nereza Murciélago Nereza Cuervo Carga Cuervo Carga Cuervo Carga Cuervo Carga Gallina Tabuk Gallina Tabuk Caballo At Caballo At Gatito Kedi yavrusu Gatito Kedi yavrusu Ratón 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 Fare Cerdo Donus Cerdo Donus Conejo Taushan Conejo Taushan Oveja Cone Cone Oveja Cone Cone Pavo Pavo Tuerkye Pavo Tuerkye Pavo Tuerkye Murciélago Nereza Murciélago Nereza 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 Cuervo Carga Cuervo Cuervo Carga Águila Cartang Águila Cartang Águila Cartang Águila Cartang Bua Baikunsh Bua Baikunsh Bua Baikunsh Bua Baikunsh Loro Papá Loro Papá Loro Papá Loro Papá Gorrión Salche Gorrión Salche Gorrión Salche Gorrión Salche Cizne Cu Cizne Cu Cizne Cu Cizne Cu Golondrina Golondrina Yutmak Golondrina Yutmak Golondrina Golondrina Yutmak Pájaro Karpintero Ağaç Kaka Pájaro Carpintero Ağaç Kaka Halcón Shahin Halcón Shahin Halcón Shahin Halcón Shahin Nido Yuma Nido Yuma Nido Yuma Nido Yuma Paloma Guvergin Paloma Guvergin Paloma Guvergin Águila, cártal, búho, 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 loro, papá, loro, papá, gorrión, salche, gorrión. Salche, cisne, cu, cisne, cu, golondrina, yutmak, golondrina, yutmak, pájaro carpintero, ağaç kakan, pájaro carpintero, ağaç kakan, halkon, shahin, halcón, shahin, nido, yuva, nido, yuva, paloma, güverje, paloma, güverje, congelación, don durju, congelación, don durju, congelación, don durju, congelación, Dondurucu Hormiga Karınca Hormiga Karınca Hormiga Karınca Hormiga Karınca Mariposa Kelebek Mariposa Kelebek Mariposa Kelebek Maripocha Kelebek Cigarra Austospeji Cigarra Austospeji Cigarra Austospeji Cigarra Austospeji Libelula Yusufchuk Libelula Yusufchuk Libelula Yusufchuk Libelula Yusufchuk Bolar Sinek Bolar Sinek Bolar Sinek Bolar Sinek Saltamontes Çekilge Saltamontes Chikilge Saltamontes Chikilge Saltamontes Chikilge Caracol Salyangos Caracol Salyangos Caracol Salyangos Caracol Salyangos Haranya Örümcek Haranya Örümcek Haranya Örümcek Haranya Örümcek Psegio Mühür Psegio Mühür Psegio Mühür Psegio Mühür Congelación Dondurucu Congelación Dondurucu Hormiga Karınca Hormiga Karınca Mariposa Kelebek Mariposa Kelebek Cigarra Ağustos Böceği Cigarra Ağustos Böceği Libelula Yusufçuk Libelula Yusufçuk Bolar Sinek Bolar Sinek Saltamontes Çekirge Saltamontes Çekirge Karakol Salyangoz Karakol Salyangoz Araña Örümcek Araña Örümcek Sello Mühür Sello Mühür Tiburon Köpek balı Tiburon Köpek balı Tiburon Köpek balı Tiburon Köpekbalı Tortuga Kaplumbağa Tortuga Kaplumbağa Tortuga Kaplumbağa Tortuga Kaplumbağa Ballena Balina Ballena 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 ballena, 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 lirio, zanpak, lirio, zanpak, lirio, zanpak, rosa, gul, rosa, gul, tulipan, lale, tulipan, lale, tulipan, lale, tulipan, lale, tulipan, lale, violeta, menexe, violeta, menexe, violeta, menexe, violeta, menexe, espacio, uzay, espacio, uzay, espacio, uzay, extraterrestre, jabanje, extraterrestre, jabanje, extraterrestre, jabanje, astronauta, astronot, tiburon, köpekbalı, tiburon, köpekbalı, tortuga, kaplumba, tortuga, kaplumba, ballena, balina, ballena, ballena, balina, Lirio Zambac Lirio Zambac Rosa Gul Rosa Gul Tulipán Lale Tulipán Lale Violeta Menekse Violeta Menekse Espacio Uzay Espacio Uzay Extraterrestre Yabanc Extraterrestre Yabanc Astronauta Astronaut Astronauta Astronaut Cometa 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 Tierra Toprak Tierra Toprak Júpiter Jupiter jupiter mercurio mercur luna ay luna ay neptuno neptun pluton 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 saturno saturn 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 kuyruklu yıldız tierra toprak toprak jupiter 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 mercurio mercur luna 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 neptuno neptun neptuno neptun pluton pluton Plutón Cohete Roquete Cohete Roquete Saturno Saturn Saturno Saturn Transbordador espacial Uzay-Meki Transbordador espacial Uzay-Meki Dom Güneş Dom Güneş Dom Güneş Dom Güneş Clima Hava Clima Hava Clima Hava Clima Hava Putting Nublado 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 Búlutlo Nublado Búlutlo Sol Guay Guzén Guay Guzén Guay Guzén Guay Guzén Brumosho Sisle Brumosho Sisle Brumosho Sisle Brumosho Sisle Caliente Sejak Caliente Sejak Caliente Sıcak Caliente Sıcak Relampago Şimşek Relampago Şimşek Lyubioso Cağışlı Nyubioso Yağışlı Nebado nevado dom clima nublado frío guay guay brumoso sisli brumoso sisli caliente sıcak caliente sıcak relámpago shimshake relámpago shimshake lluvioso yağışlı lluvioso yağışlı nevado kar yağışlı nevado kar yağışlı tormentoso tormentoso furtinalı tormentoso furtinalı tormentoso furtinalı tormentoso furtinalı soleado güneşli soleado güneşli soleado güneşli soleado güneşli kalentar ılık hafif sıcak kalentar ılık hafif sıcak calentar ılık hafif sıcak ventoso mes ay enero ojak enero ojak enero ojak enero ojak febrero shubat febrero shubat febrero marzo 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 abril nisa abril nisa abril nisa mayo marzo 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 soleado güneşli soleado güneşli calentar ılık, hafif sıcak calentar ılık, hafif sıcak ventoso rüzgarlı ventoso rüzgarlı mes 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 ay enero ojak enero 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 Mart Marzo Mart Abril Nisa Abril Nisa Mayo Maysai Mayo Maysai Junio Haziran Junio Haziran Junio Haziran Junio Haziran Julio Temnus Julio Temnus Julio Temnus Julio Temnus Agosto 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 Septiembre Elm Septiembre Elm Septiembre Elm Septiembre Elm Octubre Octubre Euchum Octubre Expem Octubre Noviembre Noviembre Chasem Noviembre Chasem Noviembre Noviembre Diciembre 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 Día 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 Gün Semana Hafta Semana Hafta Semana Hafta Semana Hafta Domingo Pazar Domingo Pazar Domingo Pazar Domingo Pazar Junio Haziran Junio Haziran Julio 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 Agosto 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 Sept 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 Octubre Noviembre 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 Diciembre Aralık Diciembre Aralık Día Sowie T coch Julio Martes. Sol. Martes. Sol. Miércoles. Charchamba. Miércoles. Charchamba. Miércoles. Charchamba. Miércoles. Charchamba. Jueves. Perşembe. Jueves. Perşembe. Jueves. Perşembe. Jueves. Perşembe. Viernes. Juma. Viernes. Juma. Viernes. Juma. Viernes. Juma. Sábado. Jumartesi. Jumartesi. Sábado. Jumartesi. Sábado. Jumartesi. Primavera. Pahar. Primavera. Primavera. Pahar. Primavera. Pahar. Verano. Jumartesi. Jumartesi. Verano. 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 Jumartesi. Verano. Otonya. Düşmek. Otonya. Düşmek. Otonya. Düşmek. Otonya. Düşmek. Invierno. Küs. Invierno. Küs. Invierno. Küs. Invierno. Küs. Gancho. Küs. Gancho. Küs. Gancho. Küs. Martes. Sole. Martes. Sole. Miércoles. Charshamba. Miércoles. Charshamba. Jueves. Perşembe. Jueves. Perşembe. Viernes. Juma. Viernes. Juma. Sábado. Jumartesi. Sábado. Jumartesi. Primavera. 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 Pahar. Verano. Yaz. Verano. Yaz. Otoño. Düşmek. Otoño. Düşmek. Düşmek. Invierno. Küş. Invierno. Küş. Gancho. Kaz. Gancho. Kaz. Futbol. 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 Beyzbol. 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 Basketbol Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Tennis 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 Voleibol Güreş Blokear Block Blokear Block Blokear Block Blokear Block Football 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 Baseball 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 baloncesto basketbol baloncesto basketbol pescar balit tutma pescar balit tutma mesa de tenis masa tenisi mesa de tenis masa tenisi nadando yüzme nadando yüzme tenis 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 voleybol 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 lucha güreş lucha güreş blokear blok blokear bloc muñeca oyuncak bebek muñeca oyuncak bebek muñeca oyuncak bebek oyuncak bebek guante 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 saltar la cuerda atlama ipi atlama ipi saltar la cuerda atlama ipi saltar la cuerda atlama ipi abeja 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 balarse abeja balarse abeja balarse kas kar caskara kaskara kabuk kaskara kabuk kaskara kabuk delfin delfin yunus delfin yunus delfin yunus kuru gitarra gitar 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 gitarra gitar triangulo içken triangulo içken triangulo içken triangulo içken trompeta trompet 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 muñeca oyunjak bebek muñeca oyuncak bebek guante eldiven guante eldiven saltar la cuerda atlama ipi saltar la cuerda atlama ipi abeja balarse abeja balarse kaşkara kabuk kaşkara kabuk delfin yunus delfin yunus koro 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 gitarra 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 triangulo içken triangulo içken trompeta trompet 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 biolin kim kim modeling kim kim violin kim 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 xylofo xylofo xylofono xylofo xylofo xylofono xylofo xylofo Actriz Arquitecto Mimar Arquitecto Mimar Arquitecto Mimar Artista Sanat Artista Sanat Artista Sanat Artista Sanat Panadero Fringe Panadero Fringe Panadero Fringe Panadero Fringe Barbero Balbaş Barbero Balbaş Barbero Balbaş Barbero Balbaş Carpintero Merangos Carpintero Merangos Carpintero Merangos Carpintero Merangos Monigote de nieve Cardownetam Monigote de nieve Cardownetam Monigote de nieve Cardownetam Monigote de nieve Gigante Violín Silófono Xilófono Xilófono Actriz 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 Arquitecto Mimar Arquitecto Mimar Artista Sanat Artista Sanat Panadero Fringe Panadero Fringe Barbero Barber Barbero Barber Carpintero Marangos Carpintero Marangos Monigote de nieve Monigote de nieve Cardam Monigote de nieve Cardam Gigante Del Gigante Del Compositor Bisteci. Kocinar. Pişirmek. Kocinar. Pişirmek. Kocinar. Pişirmek. Kocinar. Pişirmek. Baiların. Dansçı. Baiların. Dansçı. Baiların. Baiların. Dansçı. Dentista. Dişdoktor. Dentista. Dişdoktor. Dentista. Dişdoktor. Dentista Primero Segundo Tercero Cuarto Dördüncü Cuarto Dördüncü Quarto Dördüncü Quarto Dördüncü Quinto Beşinci Quinto Beşinci Quinto Beşinci Quinto Beşinci Todo Bütün Todo Bütün Todo Bütün Kompositor Bisteci Kompositor Bisteci Cocinar Cocinar Pişirmek Cocinar Pişirmek Bailarín Dansçı Bailarín Dansçı Dentista Diş Dişdiktor 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 Tercero. Üchüncü. Cuarto. Dördüncü. Cuarto. Dördüncü. Quinto. Beşinci. Quinto. Beşinci. Todo. Bütün. Todo. Bütün. Conductor. Sülücü. Conductor. Sülücü. Conductor. Sülücü. Conductor. Sülücü. Ingeniero. Méndez. Ingeniero. Méndez. Ingeniero. Méndez. Ingeniero. Méndez. Méndez. explorador bombero pescador tendero baccal juez hakim juez hakim abogado abucat abogado abucat mago mago buj mago buj mago buj 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 ingeniero mühendis explorador explorador bombero itfaiyacı pescador balıkçı pescador balıkçı tendero bakkal tendero bakkal juez hakim juez hakim abogado abukat abogado abukat mago büyücü mago büyücü músico müzisyen músico müzisyen hemmeri hemşire 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 Pianista Policía 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 Cartero Postage Cartero Postage Cartero Postage Cartero Postage Soldado Oscar Soldado Oscar Soldado Oscar Soldado Oscar Erudito Academic Erudito Academic Erudito Academic Erudito Academic Academic Cientifico Bilim Insano Cientifico Bilim Insano Cientifico Bilim Secretario Secretario Cantante Şarkıcı Cantante Şarkıcı Cantante Enfermera 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 Hemşire Fotografo Fotoğrafçı Fotografo Fotoğrafçı Pianista Pianist Pianista Pianist Poliz 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 Akademisyen, erudito, akademisyen, científico, bilim insanı, científico, bilim insanı, secretario, secretar, secretario, secretar, cantante, şarkıcı, cantante, şarkıcı. tarts, sastre, tarts,VI violinista, ki manju, violinista, ki manju, violinista, ki manju, violinista, been Camarero Garçon Camarera Bayang Garçon Camarera Bayang Garçon Obrero Işti Obrero Işti Obrero Obrero Işti Negro Siyah Negro Siyah Negro Siyah Negro Siyah Azul Mabi Azul Mabi Azul Mabi Azul Mabi Marron Kahvereng Kahvereng Marron Kahvereng Marron Kahvereng Marron Kahvereng Oro Alton Gris 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 Sastre Tarzi Sastre Tarzi Violinista Ki manji? Violinista Ki manji? Camarero Garzon Camarero Garzon Camarera Bayang Garzon Camarera Bayang Garzon Obrero Isti Obrero Isti Negro Siah Negro Siah Azul Mabi Azul Mabi Marron Kahvereng Marron Kahverengi Oro Altın Oro Altın Gris 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 Verde Yeşil Verde Verde Yeşil Verde Yeşil Rosado Pembe Rosado Pembe Rosado Pembe Rosado Pembe Purpura Moj Purpura Moj Purpura Moj Purpura Moj Rojo Kirmz Rojo Kirmz Rojo Kirmz Rojo Kirmz Blanco Beas Blanco Beas Blanco Beas Blanco Beas Amarillo Sar Amarillo Sar Amarillo Saru Amarillo Saru Círculo Daire Círculo Daire Círculo Daire Círculo Daire Círculo 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 cubo diamante elmas diamante elmas diamante elmas diamante elmas verde yeshih verde yeshih rosado pembe rosado pembe purpura mor purpura mor rojo kırmızı rojo kırmızı blanco beyaz amarillo saru amarillo saru círculo daire círculo daire cono cono cone cono cone cubo 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 diamante elmas diamante elmas piramide 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 esfera 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 punto 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 angulo oj angulo oj angulo oj angulo oj centrar marques centrar marques centrar marques centrar marques altura yükseklik altura yükseklik altura yükseklik altura yükseklik profundidad derinlik profundidad derinlik profundidad derinlik profundidad derinlik genişlik hançura genişlik hançura genişlik centimetre 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 metro 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 METRE PYRAMIDE PYRAMID PYRAMIDE PYRAMID ESFERA CURÉ ESFERA CURÉ PUNTO 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 ÁNGULO Centrar Merkez HALTURA YÜKSEKLIK YÜKSEKLIK PROFUNDIDAD DIRNLIK PROFUNDIDAD DIRNLIK DIRNLIK YÜKSEKLIK YÜKSEKLIK HANCHURA GENİŞLIK HANCHURA GENİŞLIK CENTIMETRO CENTIMETRE CENTIMETRO CENTIMETRE METRO METRE METRO METRE KILOMETRO KILOMETRO QUILOMETRE KILOMETRO 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 KILOMETRE pulgada, inch, pies, ayaklar, pies, ayaklar, pies, ayaklar, pies, ayaklar, pies. ayaklar, novelista, romancı, milla, 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 onza, ons, onza, 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 uno, pir, uno, pir, uno, 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Kilometro Kilometre Kilometro Kilometre Pulgada Inch Pulgada Inch Pies Ayaklar Pies Ayaklar Novelista Romange Novelista Romange Milla Mil Milla Mil Onza Onze Onza Onze Uno Pir Uno Pir Dos Ike Dos Ike Tres Uch Tres Uch Cuatro Dirt Cuatro Dirt Cinco Besh Cinco Besh Cinco Besh Seis Altı Seis Altı Seis Altı Seis Altı Ocho Sekiz Ocho Sekiz Sekiz Ocho Sekiz Ocho Sekiz Nueve Dokus Nueve Dokus Nueve Dokus Nueve Dokus Diez O Diez O Diez O Diez O Trimestre Cerek Trimestre Cerek Trimestre Cerek Trimestre Cerek Cero Ceres 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 Cien Yus Cien Yus Mil Yus Mil Pien Mil Pien Pien Mil Pien Diez Mil Ombin Diez Ombin Diez mil Ombin Cinco Beis Cinco Beis Seis Alte Seis Alte Ocho Seis Seis Ocho Seis Nueve Docus Nueve Docus Diez O Diez O Trimestre Cere Tremestre Cerec Cerec Ceres 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 Cien Yus Cien Yus Yus Mil Pien Mil Pien 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 Diez mil, on bin, diez mil, on bin, hora, zaman, hora, zaman, hora, zaman, hora, zaman, plata, gümüş, plata. Gümüş, plata, gümüş, plata, gümüş, minuto, sanje, minuto, sanje, minuto, sanje, mañana, sabah. Mañana, sabah. Mañana, sabah. Mañana, sabah. Presidente. Devlet başkanı. Presidente. Devlet başkanı. Presidente. Devlet başkanı. Presidente. Öğleden sonra. Tarde. Öğleden sonra. Tarde. Öğleden sonra. Tarde. Öğleden sonra. Noche. Aksham. Noche. Aksham. Noche. Aksham. Noche. Aksham. Continuar. Continuar. Estar. Continuar. Estar. Continuar. Estar. Fantasma. Hayalet. Fantasma. Hayalet. Fantasma. Hayalet. Mumia. Mumia. Numia. Mumia. 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 Humya. Zaman. Hora. Zaman. Plata Gümş Plata Gümş Minuto Sanye Minuto Sanye Mañana Sabah Mañana Sabah Presidente Devlet Bashkan Presidente Devlet Bashkan Tarde Öğleden sonra Tarde Öğleden sonra Noche Akşam Noche Akşam Continuar Ejderha Continuar Ejderha Fantasma Hayalet Fantasma Hayalet Mumia 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 Unicornio Tek boynuzlu at Unicornio Tek boynuzlu at Unicornio Tek boynuzlu at Unicornio Tek boynuzlu at Vampiro Vampir Vampiro Vampir Vampiro Vampir Vampiro Vampir Vampir Jod. Bruja. Jod. Emoción. Duygu. Emoción. Duygu. Emoción. Duygu. Temeroso. Temeroso. Korkmuş. Temeroso. Korkmuş. Henojado. Kızgın. Alegre. Neşeli. Alegre. Neşeli. Alegre. Neşeli. Encantado. Memnun olmak. Encantado. Memnun olmak. Decepcionado. Hayal kırıklığına uğramış. Decepcionado. Hayal kırıklığına uğramış. Furioso. Öfkeli. Unicornio. Tek boynuzlu at. Unicornio. Tek boynuzlu at. Vampiro. Vampir. Vampiro. Vampir. Bruja. Cad. Bruja. Cad. Emoción. Duygu. Emoción. Duygu. Temeroso. Temeroso. Korkmuş. Temeroso. Korkmuş. Emojado. Kızgın. Emojado. Kızgın. Alegre. Neşeli. Alegre. Neşeli. Alegre. Neşeli. Encantado. Memnun olmak. Encantado. Memnun olmak. Decepcionado. Hayal kırıklığına uğramış. Decepcionado. Hayal kırıklığına uğramış. Furioso. Öfkeli. Furioso. Öfkeli. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Solitario. Yalnız. Solitario. Yalnız. Yalnız. Solitario. Yalnız. Orgulloso. Yalnız. Orgulloso. Gurullu. Orgulloso. Gurullu. Orgulloso. Gurullu. Orgulloso. Gurullu. triste satisfecho satisfecho tímido tímido sorprendido 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 suspicaz preocupado preocupado descanso mola descanso mola descanso mola descanso feliz mutlu feliz mutlu solitario solitario orgulloso gurullu orgulloso gurullu triste üzgün triste üzgün satisfecho memnun satisfecho memnun timido utangaç timido utangaç sorprendido şaşırmış sorprendido şaşırmış suspicaz şüpheli suspicaz şüpheli preocupado preocupado endişeli preocupado endişeli descanso mola llamada telefon llamada telefon etmek llamada telefon etmek llamada telefon etmek llevar taşımak Kraft 喝 yengarmak captura yakalamak abrazo Abrazo Aplaudir Subida Ansioso Endişeli Yavaş ilerleme Yavaş ilerleme Yavaş ilerleme Konducir Sülücü Konducir Sülücü Golpear Vurmak Golpear Vurmak Golpear Vurmak Llamada Telefon etmek Llamada Telefon etmek Llevar Taşmak Llevar Taşmak Captura Yakalamak Captura Yakalamak Abrazo Kucaklamak Kucaklamak Aplaudir Alkış Aplaudir Alkış Subida Tırmanış Subida Tırmanış Ansioso Endişeli 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 Gatear Yavaş ilerleme Gatear Yavaş ilerleme Konducir Sülücü Konducir Sülücü Golpear Vurmak Golpear Vurmak Sostener Ambar Sostener Ambar Sostener Ambar Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Aplama Mira Bak Mira Bak Bak. Mira. Bak. Mira. Bak. Buscar. Aramak. Buscar. Aramak. Buscar. Aramak. Victoria. Zafer. Never. Yüzmek. Never. Yüzmek. Never. Yüzmek. Never. Yüzmek. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Almak. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Tomar. 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 Toque. Dujunmo. Sucio. Kille. Sucio. Kille. Sucio. Kille. Sucio. Kille. Sostener. Hombar. Sostener. Hombar. Saltar. Atlama. Saltar. Atlama. Mira. Bak. Mira. Bak. Buscar. Aramak. Buscar. Aramak. Victoria. Zafer. Victoria. Zafer. Nadar. Yüzmek. Nadar. Yüzmek. Tomar. Almak. Tomar. Almak. Lanfar. Atmak. Lanfar. Atmak. Toque. Toque. Dokunma. Dokunma. Toque. Dokunma. Sucio. Kille. Sucio. Kille. Abierto. Ačik. Abierto. 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 Ačik. Abierto. Ačik. Kaminar. Caminar Yürümek Lavar Yıkama Lavar Yıkama Lavar Yıkama Lavar yukama pelar kabuk pelar kabuk pelar kabuk pelar kabuk difícil zor difícil zor difícil zor difícil zor limpiar tamiz limpiar tamiz limpiar tamiz limpiar tamiz jugar oyun jugar oyun jugar oyun jugar oyun halar çek halar çek halar it hempujar it hempujar it hempujar it poner koimak poner koimak poner koimak abierto 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 açık kaminar yürümek kaminar yürümek laber laber yukama laber yukama pelar kabuk pelar kabuk difícil zor difícil zor limpiar limpiar tamiz limpiar tamiz jugar oyun jugar oyun halar çek halar çek hempujar hempujar it poner koymak poner koymak leer okumak ler okumak ler okumak ler okumak paseo binmek paseo binmek paseo binmek paseo correr correr koşmak correr koşmak correr koşmak correr koşmak rasguño çizik rasguño chizik rasguño chizik rasguño chizik ver görmek ver görmek ver görmek ver görmek espectáculo göstermek espectáculo göstermek espectáculo göstermek espectáculo göstermek canta şarkı söyle ganta şarkı söyle ganta şarkı söyle ganta şarkı söyle sinter oturmak sinter oturmak sinter oturmak Sentar. Oturmak. Dormir. Uyko. Dormir. Uyko. Dormir. Uyko. Chasquido. Ani. Chasquido. Ani. Chasquido. Ani. Chasquido. Ani. Leer. Okumak. Leer. Okumak. Paseo. Binmek. Paseo. Binmek. Korer. Koşmak. Korer. Koşmak. Rasguño. Çizik. Rasguño. Çizik. Ver. Görmek. Ver. Görmek. Espectakulo. Espectakulo. Göstermek. Espectakulo. Göstermek. Canta. Şarkı söyle. Canta. Şarkı söyle. Sentar. Oturmak. Sentar. Oturmak. Oturmak. Dormir. Uyku. Dormir. Uyku. Chasquido. Ani. Chasquido. Ani. Mirar fijamente. Bakıyorum. Mirar fijamente. Bakıyorum. Mirar fijamente. Bakıyorum. Guiño. Kırpmak. Guiño. Kırpmak. Guiño. Escribir Ligero Ligero Oscuro Tranquilo Sessiz Ruidoso Ruidoso Nuevo Yeni Antiguo Esqui Agudo Agudo Keskin Agudo Keskin Agudo Keskin Mirar fijamente Bakıyorum Mirar fijamente Bakıyorum Guiño Kirpmak Escribir Yazmak Escribir Yazmak Ligero Işık Ligero Işık Oscuro Karanlık Oscuro Karanlık Tranquilo Tranquilo Sessiz Tranquilo Sessiz Ruidoso Gürütlü Ruidoso Gürütlü Nuevo Nuevo Yeni Nuevo Yeni Antiguo Esqui Antiguo Esqui Agudo Keskin Agudo Keskin Aburrido Donluk Aburrido Donluk Aburrido Donluk Aburrido Donluk Costoso Pahane Costoso Pahane Costoso Pahane costoso paja barato ojuz barato ojuz barato ojuz barato ojuz fácil cool fácil cool kolay fácil kolay fácil kolay seco kuru seco kuru seco kuru mojado 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 oslac completo tam completo tam completo tam completo tam vacío bos bos vacío bos vacío bos vacío bos rád 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 hiz lento yavaş lento yavaş lento yavaş lento yavaş costoso pahalo barato ucuz barato ucuz fácil kolay fácil kolay seco cru seco cru mojado slug mojado slug completo tam completo tam vacío bosch vacío bosch rápido hizle rápido hizle lento yavaş temprano temprano arca mira alrededor etrafabak joven gench joven gench joven gench joven gench viva viva jan viva jan viva jan viva jan muerto 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 Fuerte, kuvvetli, rico, zengin, rico, zengin, pobre, fakir, pobre, fakir, pobre, debiles, zayıf, dormido, uykuda, dormido, uykuda, dormido, uykuda, temprano, erken, mira alrededor, etrafa bak, mira alrededor, etrafa bak, joven, gench, joven, gench, viva, jan, muerto, öl, muerto, öl, fuerte, kuvvetli, fuerte, kuvvetli, rico, zengin, rico, zengin, pobre, fakir, pobre, fakir, débiles, zayıf, débiles, zayıf, dormido, uykuda, dormido, uykuda, despierto, uykuda, despierto, uykuda, despierto y enorme kojoma enorme kojoma enorme kojoma enorme kojoma minúsculo 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 hermoso güzel hermoso güzel hermoso güzel hermoso güzel feo cirkin feo cirkin feo cirkin feo cirkin grande bük grande bük bük grande bük grande bük kõçük delgado ince delgado ince delgado ince delgado ince pequeño largo 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 despierto despierto enorme 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 kocaman minuscule minnick hermoso güzel hermoso güzel feo çirkin feo çirkin grande büyük grande büyük pequeña küçük pequeña küçük delgado ince delgado ince pequeño pequeño largo uzun largo uzun corto kusa corto kusa corto kusa corto kusa grueso kalın grueso kalın grueso kalın grueso kalın amplio kim amplio kim amplio kim amplio kim geniş estrecho dash estrecho dash estrecho dash estrecho dash halto uzun boylu halto uzun boylu halto uzun boylu bajo düşük bajo düşük bajo düşük 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 superficial se superficial se superficial se superficial se profundo derin profundo derin profundo derin profundo derin pesado ah pesado ah pesado ah pesado ah ar suave pürüzsüz suave pürüzsüz suave suave pürüzsüz corto kısa corto kısa grueso kalın grueso kalın amplio geniş amplio geniş estrecho dar estrecho dar alto uzun boylu alto uzun boylu bajo düşük bajo düşük superficial se superficial se profundo derin profundo derin pesado ah pesado ah suave pürüzsüz suave pürüzsüz áspero kaba áspero kaba áspero kaba áspero kaba lejos uzak lejos uzak lejos uzak lejos uzak amable nazik amable nazik amable nazik amable nazik escarpado drick escarpado drick escarpado drick escarpado Tradición Patriotismo 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 Vatanseverlik Religioso Dine Religioso Dine Religioso Dine Religioso Dine Conciencia Visdan Conciencia Visdan Conciencia Visdan Conciencia Visdan Intelecto Ocult Intelecto Ocult Intelecto Ocult intelecto ocult cultura 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 áspero caba áspero caba lejos uzak lejos uzak amable nazik amable nazik escarpado drick escarpado drick tradición gilinak patriotismo vatanseverlik patriotismo vatanseverlik religioso dini religioso dini conciencia vicdan conciencia vicdan intelecto ocult intelecto ocult cultura 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 civilización mediniet civilización mediniet civilización mediniet civilización mediniet es perjudicar 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 eniarg perjudicar Önyargı Instinto İchgücü Privilegio Ayrıcalık Privilegio Ayrıcalık İmpulso Dörtü İmpulso Dörtü İmpulso Dörtü İmpulso Dörtü Virtud Erdem Virtud Erdem Virtud Erdem Virtud Erdem Vicio Mengene Vicio Mengene Vicio Mengene Vicio Mengene Revolucion Tirm Revolucion Tevrm Revolucion Tevrm Revolucion Tevrm Estimulo Uyarge Estimulo Uyarge Estimulo Uyarge Ambition 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 Hürs Civilizacion Medine Civilizacion Medine Perjudicar Perjudicar Instinto Privilegio Ayrıcalık Impulso Virtud Erdem Vicio Vicio Mengene Revolucion Devrim 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 Estimulo Uyarıcı Estimulo Uyarıcı Ambición Hırs Ambición Hırs Vanidad Kibir Vanidad Kibir Vanidad Kibir Vanidad Kibir Envidia Emren Envidia Emrenme Envidia Emrenme Envidia Emrenme Celoz 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 Kıskançlık Celoz Kıskançlık Celoz Kıskançlık Fatiga Yorgunluk Fatiga Yorgunluk Fatiga Yorgunluk Fatiga Pasión Tzutku Ambruna Kıtlık Ambruna Kıtlık Ambruna Kıtlık Ambruna Kıtlık Kontar Saymak Kontar Saymak Kontar Sाimak Contar S savek Hafer Yapmak Hacer Yapmak Hacer Yapmak Hacer Yapmak Oír Kulak misafiri olmak Oír Kulak misafiri olmak Oír Kulak misafiri olmak Oír Kulak misafiri olmak Kalamidad Afet Kalamidad Afet Calamidad, afet, vanidad, kibir, envidia, imrenme, celos, fatiga, pasión, tutku, hambruna, kıtlık, hambruna, kıtlık, contar, saymak, hacer, yapmak, oír, kulak misafiri olmak, calamidad, afet, calamidad, afet, evolución, 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 hipocresía, Hipocresía. Personaje. Karaktaş. Personaje. Karaktaş. Personaje. Karaktaş. Método. Yoncha. Método. Yoncha. Método. Yoncha. Método. Yoncha. Psicología. 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 Psicología Cavallería Chovallelg Literatura Edebiat Literatura Edebiat Literatura Edebiat Responsabilidad Sorumluluk Responsabilidad Sorumluluk Responsabilidad Sorumluluk Responsabilidad Sorumluluk Sistema 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 Sistema, 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 Reto, Meidonokuma, Reto, Meidonokuma, Reto, Meidonokuma, Evolución, Evrm, Evolución. Evrm, Hipokresía, İkiyüzlülük, Hipokresía, İkiyüzlülük, Personaje, Karakter, Personaje, Karakter, Metodo, Yöntem, Metodo, Yöntem, Psikoloji, Psikoloji, Kaballería, Şövalilg, Kaballería, Şövalilg, Literatura, Edebiyat, Literatura, Edebiyat, Responsabilidad, Sorumluluk, Responsabilidad, Sorumluluk, Sistema, 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 Reto, Meidonokuma, Reto, Meidonokuma, Monotonia, Monotonluk, 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 Desgracia, Resalet, Desgracia, Resalet, Desgracia, Resalet, Luxe Anachronismo Anachronismo Conquista Cerco 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 pánico universo ebran universo ebran universo ebran universo ebran crítica eleştir crítica eleştir crítica eleştir monotonía monotonlúc monotonlúc desgracia rezalet desgracia rezalet lujo lux lujo lux anacronism 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 conquista fetih conquista fetih cerco kuşatma cerco kuşatma visión visión tükkür visión tükkür pánico pánic pánico universo universo evren universo evren crítica eleştir ilştir ilştir influencia etkü influencia etkü influencia etkü influencia etkü resistencia diranc resistencia diranc resistencia diranc resistencia diranc conveniencia trudailık conveniencia trudailık conveniencia truailık conveniencia trudailık privación sức她 privación privación existencia existencia fortaleza 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 compromiso 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 comodidad confort comodidad confort comodidad confort comodidad confort sacrificio curbán sacrificio curbán sacrificio curbán Sacrificio Curban Influencia Etqui Influencia Etqui Resistencia Diranj Resistencia Diranj Conveniencia Colaylık Conveniencia Colaylık Privación Sıkıntı Privación Sıkıntı Existencia Varoluş Existencia Varoluş Fortaleza Metanet Fortaleza Metanet Kompromiso Tabiz Compromiso Tabiz Prosperidad Refah Prosperidad Refah Comodidad Comfort Comodidad Comfort Sacrificio Curban Sacrificio Curban Superstición Batolunanç Superstición Batolunanç Superstición Batolunanç Superstición Furtivamente Dikizlemek Mirar Furtivamente Dikizlemek Simpatía Sempatı Simpatía Sempatı Simpatía Sempatı Sempatı Perseverancia 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 Azim Perseverancia Azim Hasco Irânme Hasco Irânme Hasco Irânme Hasco Irânme Monopoli Monopoli Tecaz Monopoli Tecaz Monopoli Monopoli Tecaz Especies Turnar Especies Turnar Especies Turnar especies chulas humedad neum humedad neum humedad neum humedad neum candidato adai candidato adai candidato adai candidato adai ambiente chévere ambiente chévere ambiente chévere ambiente chévere superstición 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 baton mirar furtivamente mirar furtivamente mirar furtivamente simpatía sempatia 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 perseverancia azim perseverancia azim asco irán irán monopolio teker monopolio teker especies chulas chulas especies chulas humedad neum humedad neum candidato adai ambiente ambiente chévere chévere destino kadash destino kadash destino kadash destino kadash obstáculo engel obstáculo engel obstáculo engel obstáculo engel propiedad özellik propiedad özellik propiedad özellik propiedad özellik incrementar artırmak incrementar artırmak incrementar artırmak incrementar Cortesía. Nezáqued. Teoría. 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 Medio. Horta. Medio. Horta. Medio. Orta. Medio. Orta. Dar la vuelta. Fiske. Dar la vuelta. Fiske. Dar la vuelta. Fiske. Vistazo. Bacış. Vistazo. Bacış. Bistazo. Bacış. Bistazo. Bacış. Bacış. Destino. Cader. Cader. Destino. Cader. Cader. Obstáculo. Engeal. Obstáculo. Engeal. Obstáculo. Engal. incrementar, disminución, cortesía, cortesía, teoría, teoría, medio, orta, medio, orta, dar la vuelta, fiske, dar la vuelta, fiske, vistazo, bakış, vistazo, bakış, agarrar, kavramak, tener, var, tener, var, var, defecto, exiklik, politica, 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 afecto, sergi, homenaje, sagen, homenaje, homenaje, Homenaje Presunción Kibir Presunción Kibir Presunción Kibir Presunción Kibir Hostilidad Dushmanlık Hostilidad Dushmanlık Hostilidad Dushmanlık Hostilidad Dushmanlık Frustración Hüsan Frustración Hüsan Frustración Hüsan Frustración Hüsan Triumfo. Zafer. Agarrar. Kavramak. Agarrar. Kavramak. Tener. Var. Tener. Var. Defecto. Exiklik. Defecto. Exiklik. Polítika. 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 Afecto. Sevgi. Afecto. Sevgi. Omenaje. Saygı. Homenaje. Saygı. Presunción. Kibir. Presunción. Kibir. Hostilidad. Düşmanlık. Düşmanlık. Hostilidad. Düşmanlık. Frustración. Hüsran. Frustración. Hüsran. Triumfo. Zafer. Triumfo. Zafer. Odio. Odio. Kim. Odio. Kim. Odio. Kim. Odio. Kim. Proposito. Amaç. Fantasiyah. Fantaz. Fantasiyah. Fantaz. Fantasiyah. Fantaz. Desprecio. Ashálama. Desprecio. Ashálama. Desprecio. Ashálama. Convención. Congra. Convención. Congra. Convención. Congra. Convención Congre Armonía 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 Desdén A Xalamac Desdén A Xalamac Desdén A Xalamac Desdén A Xalamac Comentario Yurmiap Comentario Yurmiap Comentario Yurmiap Comentario Yurmiap Truco Hile Truco 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 Hile Tensión Gergindrik Tensión Gergindrik Tensión Gergindrik Tensión Gergindrik Odio. ¿Quién? Odio. ¿Quién? Propósito. Amat. Propósito. Amat. Fantasía. Fantas. Fantasía. Fantas. Desprecio. A-shá-lama. Desprecio. A-shá-lama. Convención. Congre. Convención. Congre. Armonía. Armoni. 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 Desdén. A-shá-lama. Desdén. A-shá-lama. A-shá-lama. Comentario. Yolum yap. Comentario. Yolum yap. Truco. Hile. Truco. Hile. Tensión. Tensión. C-Hämän. Infierno. C-Hę-nah. Infierno. C-Hę-nah. Infierno. C-Hę-nah. Alma. Ruh. Alma. Contaminación. Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Aventuras Aventuras Májera Aventuras Májera Aventuras Májera 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 Olor Cucu Olor Cucu Olor Cucu Olor Cucu Deñame Lucro Cash Lucro Cash Lucro Cash Lucro Cash Cucu Dibujos animados Dibujos animados Película Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo Déname Lucro Función 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 Renacimiento 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 Libertad 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 Genio 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 Sed Susuzluk Sed Susuzluk Sed Susuzluk Infancia Bebeklik Infancia Bebeklik Infancia Bebeklik Infancia Bebeklik Generosis generosidad tecnología tecnología tratado funcion función 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 renacimiento renacimiento libertad libertad genio vocación meslek sed susuz infancia bebeklik generosidad cömertlik cömertlik ventaja 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 cesaret valentía cesaret valentía cesaret valentía cesaret valor cesaret valor cesaret valor cesaret valor cesaret krimen suç krimen suç krimen suç favor adina favor adina favor adina favor adina dañar hazard dañar hazard dañar hazard dañar hazard la licenciatura la licenciatura derece la licenciatura derece la licenciatura la licenciatura derece locura Sobrevivir, hayatta kalmak. Ventaja, avantaj, economía, valentía, cesaret, valor. Valor, cesaret, crimen, suç, favor, adına, favor, adına, dañar, hasar, dañar, hasar. La licenciatura, derece, locura, çılgınlık. Sobrevivir, hayatta kalmak. Contraste, contraste, contraste. Contraste, contraste. Contraste, circunstancia, durum. Circunstancia, durum. Circunstancia, durum. Calidad, kalite. Calidad. 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 Trastornado. Trastornado. Üzgün Trastornado Üzgün Trastornado Üzgün Talento Yetanak Talento Yetanak Talento Yetanak Talento Yetanak Seleccionar Seçmek Seleccionar Seçmek Seleccionar Seçmek Seleccionar Seçmek Todavía Ine Todavía Ine Todavía Ine Todavía Ine Piedra Tash Piedra Tash Piedra Tash Piedra Tash Derecho Derecho Duz Estúpido Aptal Estúpido Aptal Estúpido Aptal Estúpido Aptal Durum Durum Circunstancia Durum Calidad Calite Calidad Calite Trastornado Üzgün Trastornado Üzgün Talento Pato strengths Yen Aptal Piedra, Tash, Piedra, Tash, Derecho, Yuz, Derecho, Yuz, Estúpido, Aptal, Estúpido, Aptal, Cola, Kheruk, Cola, Kheruk, Kheruk, Gusto, Damakzeiki, Gusto, Damakzeiki, Pensar, Düşünmek, Pensar, Düşünmek, Garganta, Boaz, Garganta, Boaz, Garganta, Boaz, Garganta, Boaz, Garganta, 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 Garganta Tema Cono Tradicional 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 Tráfico Tráfico Trafico 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 Viaje 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 Giro Dönüş Giro Dönüş Giro Dönüş Giro Dönüş Cola Kyruk Kyruk Gusto Damakzeiki Gusto Damakzeiki Pensar Düşenmek Pensar Düşenmek Garganta Boaz Garganta Boaz Herramenta Herramienta Herramienta Arach Tema Cono Tema Cono Tradicional Daps 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 Dоном Giro. Dönüş. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Violento. Siddetre. Violento. Siddetre. Violento. Siddetre. Violento. Siddetre. Voz. Cés. Voz. Cés. Voz. Cés. Voz. Cés. Querer. Istamec. Querer. İstemek. Querer. Querer. İstemek. Residuos. Atık. Residuos. Atık. Residuos. Atık. Fin de semana. Hafta sonu. Fin de semana. Hafta sonu. Fin de semana. Hafta sonu. Pesar. Tartmak. Tartmak. Besar. Tartmak. Besar. Tartmak. Tartmak. Ganar. Kazanmak. Ganar. Ganar Sabiduría 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 Sabio 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 Vacaciones Tátil Vacaciones Tátil Violento Violento Voz Ses Voz Ses Querer İstemek Querer İstemek Residuos Atık Fin de semana Hafta sonu Fin de semana Hafta sonu Pesar Tartmak Ganar Kazanmak Ganar Kazanmak Sabiduría Bilge Sabiduría Bilge Sabio Bilge Sabio Bilge Deseo Dilek Deseo Dilek Deseo Dilek Deseo Dilek Inkorrekt Yanlış Inkorrekt Yanlış Inkorrekt Yanlış İinkorrekt Yanlış Poder, yapabilmek. Accidente, kaza. casa dolor ar dolor ar dolor dolor ar añadir eklemek añadir eklemek añadir eklemek añadir eklemek adulto yetişkin adulto yetişkin adulto yetişkin adulto yetişkin permitir izin vermek permitir izin vermek permitir izin vermek permitir izin vermek solo yalnız solo yalnız solo yalnız solo yalnız Ambulancia. Deseo. Dileg. Deseo. Dileg. Incorrecto. Jansh. Incorrecto. Yanlış. Poder. Yapabilmek. Poder. Yapabilmek. Accidente. Kaza. Accidente. Kaza. Dolor. Ar. Dolor. Ar. Añadir. Eklemek. Añadir. Eklemek. Adulto. Yetişkin. Adulto. Yetişkin. Permitir. İzin vermek. Permitir. İzin vermek. Solo. Yalnız. Solo. Yalnız. Ambulancia. Ambulans. Ambulancia. Ambulans. Antepasado, Ata. Belleza, Güzellik. Carne de Vaca, Sığriti, Amargo, Acı, Amargo, Acı, Amargo, Acı, Hervir, Kainama, Biografía, 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 Botella, Şişe, Botella, Şişe, Unido, Güzellik, Unido, Güzellik, Unido, Güzellik, Acerkade. Hakkında, Acerkade. Hakkında. Enzima. Yukarıdaki. Yukarıda çek Antepasado Ata Belleza Güzellik Güzellik Carne de vaca Sığreti Amargo Acı Hervir Kaynama Hervir Kaynama Biografi 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 Botella Şişe Botella Şişe Unido Cilti Unido Cilti Acerkade Hakkında Acerkade Hakkında Enzima Yukarıdaki Enzima Yukarıdaki Años Yash Años Yash Años Yash Años Önce Hace Önce Hervir De acuerdo Anlaşmak De acuerdo Anlaşmak De acuerdo De acuerdo Anlaşmak Modestia 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 adelante 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 casi nardice casi nardice casi nardice casi nardice a lo largo boinja a lo largo boinja a lo largo boinja ya zaten ya zaten ya zaten ya zaten no 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 abajo cuenta cuenta soplo soplo adoración 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 pedir prestado pedir prestado adoración fondo adoración construir construy creer inanmak abajo altında abajo altında cuenta fatura 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 soplo darbe soplo darbe tablero 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 adoración 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 pedir prestado adoración 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 pedir prestado adoración 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 alt fondo alt construir construy construy ocupado mescule cuidado vacúm cuidado vacúm cuidado vacúm cuidado vacúm cantidad mítar cantidad mítar mítar castillo chale castillo chale castillo chale castillo chale caridad sadaka caridad sadaka caridad sadaka caridad sadaka leyenda if sane leyenda Leyenda Comedia Barrera Barrera Gravedad Yerçekimi Gravedad Yerçekimi Gravedad Yerçekimi Gravedad Yerçekimi Siglo Yüz yıl Yüz yıl Yüz yıl Yüz yıl Yüz yıl Yüz yıl Cuidado Bakım Cuidado Bakım Cantidad Miktar Cantidad Miktar Castillo Chale Castillo Chale Caridad Sadaka Caridad Sadaka Leyenda Efsane Leyenda Efsane Comedia Comedi Comedia Comedi Barrera 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 Gravedad Yerçekimi Gravedad Yerçekimi Siglo Yüz yıl Siglo Yüz yıl Milagro Mucize Milagro Mucize Hanimar Tezahırat Hanimar Tezahırat Hanimar Tezahırat Hanimar Tezahırat Masticar Masticar Chinimek Masticar Chinimek Masticar Chinimek Escoher Sitchmeck Escoher Sitchmeck Escoger Sitchmeck Escojer. Sechmec. Occidental. Bote. Occidental. Bote. Occidental. Bote. Empleado. K-tip. Empleado. K-tip. Empleado. K-tip. Empleado. K-tip. Cerrar. Kapat. Cerrar. Kapat. Cerrar. Kapat. Cerrar. Kapat. Acuñar. Madinipara. Acuñar. Madinipara. Acuñar. Madinipara. Acuñar. Madinipara. Común. Ortak. Común. Ortak. Común. Ortak. Común. Horizonte. Ufuk. Horizonte. Ufuk. Horizonte. Ufuk. Gloria. Shum. Shum. Gloria. Shum. Gloria. Shum. Hanimar. Tezahirat. Hanimar. Tezahirat. Masticar. Masticar. Chinimig. Masticar. Chinimig. Escoger. Sechmec. Escoger. Sechmec. Occidental. Butter. Occidental. Butter. Empleado. Cátib. Empleado. Cátib. Cerrar. Capat. Cerrar. Capat. Acuñar. Madinipara. Acuñar. Madinipara. Común. Ortak. Común. Ortak. Horizonte. Ufuk. Horizonte. Ufuk. Gloria. Shum. Gloria. Shum. Tosh. Oksuruk. Tosh. Oksuruk. Tosh. Oksuruk. Tosh. Oksuruk. Espíritu. Ruh. Espíritu. Ruh. Espíritu. Ruh. Espíritu. Pariis. país. Ülke. Ruh. Ruh. Pari digital. Ruh. Oksuruk. Oksuruk. 해. Oksuruk. Oksuruk. Oksurni. CURSO DOCUMENTAL CAOS HACTITUD PELIGROSO TEHLIKELİ PELIGROSO TEHLIKELİ PELIGROSO TEHLIKELİ RENDİR CULTO IBAđAT RENDİR CULTO IBAđAT RENDİR CULTO IBAđAT TOS ÖKSÜRÜK TOS ÖKSÜRÜK ESPİRİTU RUH PAİŞ ÜLKE ÜLKE RECOMENDAR TAVSIĞE ETMEK RECOMENDAR TAVSIĞE ETMEK CURSO 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 DOCUMENTAL BELGİSEL 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 KAOS 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 HACTİTUD TUTUM HACTİTUD TUTUM PELIGROSO TEHLIKELİ RENDİR CULTO IBAđAT RENDİR CULTO IBAđAT IBAđAT HIJA KIZEVLAT HIJA KIZEVLAT HIJA KIZEVLAT HIJA KIZEVLAT DETALYE DETAI DETALYE DETAY 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 DETALYE DETAY DIARIO GUNNIK Gravitación. Gravitación. Diferente. Farclay. Rabia. Pesadilla. Kabus. Pesadilla. Kabus. Pesadilla. Kabus. Pesadilla. Kabus. Discutir. Tartishmak. Discutir. Tartishmak. Discutir. Tartishmak. 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 Sueño. Rya. Sueño. Rya. Sueño. Rya. Soltar. Soltar. Düşürmek. Soltar. Düşürmek. Soltar. Düşürmek. Hija. Hija. Ddetalle. Detay. 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 Diario Diario Gravitación Gravitación Diferente Diferente Rabia Öfke Rabia Öfke Pesadilla Kabuz Pesadilla Kabuz Discutir Tartışmak Discutir Tartışmak Sueño Rüya Sueño Rüya Soltar Düşürmek Soltar Düşürmek Durante Sırasında Durante Sırasında Durante Sırasında Durante Sırasında Fácilmente Kodaia Fácilmente Kodaia Fácilmente Kodaia Fácilmente Kodaia Esfuerzo Chava Esfuerzo Chava Esfuerzo Chava Esfuerzo Chava Elemental Temal Elemental Temal Elemental Temal Elemental Temal Entrar Yuzmek Entrar Yuzmek Entrar Yuzmek Entrar Yuzmek Ejemplo. Excelente. Muy mal. Excelente. Muy mal. Excelente. Muy mal. Excelente. Mucha mal. Ejercicio. Exercicio. Ejercicio. Exercicio. Ejercicio. Exercicio. Exercicio. Experiencia. The name. Experiencia. The name. Experiencia. The name. Experiencia. The name. Ampliar. Uzatmak. Ampliar. Uzatmak. Ampliar. Uzatmak. Ampliar. Uzatmak. Durante. Durante. Sırasında. Durante. Sırasında. Fácilmente. Kodayya. Fácilmente. Kodayya. Esfuerzo. Chaba. Esfuerzo. Chaba. Elemental. Temal. Elemental. Temal. Entrar. Entrar. Yzmec. Entrar. Yzmec. Ejemplo. Örnek. Ejemplo. Örnek. Excelente. Mücamel. Excelente. Mücamel. Ejercicio. 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 Experiencia. Dineim. Experiencia. Dineim. Ampliar. Uzatmak. Ampliar. Uzatmak. Hecho. Gerçek. Hecho. Gerçek. Hecho. Gerçek. Hecho. Gerçek. Furia. Öfke. Furia. Öfke. Furia. Öfke. Furia. Öfke. FAYAR. Başarısız. FAYAR. Başarısız. FAYAR. Başarısız. FAYAR. Başarısız. FAMOZO. ÜNÜ. FAMOZO. FAMOZO. ÜNÜ. FAMOZO. ÜNÜ. BASE. TEMAL. BASE. TEMAL. TEMAL. BASE. TEMAL. HERENCIА. KALUTUM. HERENCIA. KALUTUM. HERENCIA. KALUTUM. HERENCIA. KALUTUM. sensación 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 desierto 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 sanar iyileşmek detener durdurmak detener durdurmak detener durdurmak detener durdurmak hecho gerçek hecho gerçek furia öfke furia öfke fallar başarısız fallar başarısız famoso ünlü base temal base temal herencia kalutum herencia kalutum sensación 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 desierto çöl 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 sanar iyileşmek sanar iyileşmek detener durdurmak 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 koncentrado yoğunlaşmak koncentrado yoğunlaşmak koncentrado yoğunlaşmak felicit felicitar tebrik etmek felicitar tebrik etmek felicitar tebrik etmek suelo zemin suelo zemin suelo zemin adivinar tahmin adivinar tahmin adivinar tahmin adivinar tahmin habito alışkanlık habito alışkanlık habito alışkanlık habito alışkanlık okurir olmak okurir olmak okurir olmak okurir olmak salud salud salık salud salık salud salık salud salık casco cask 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 servicial servicial faydalı servicial faydalı servicial faydalı servicial faydalı Eskonder. Sıklamak. Concentrado. Yoğunlaşmak. Concentrado. Yoğunlaşmak. Felicitar. Tebrik etmek. Felicitar. Tebrik etmek. Suelo. Zemin. Suelo. Zemin. Adivinar. Tahmin. Adivinar. Tahmin. Habito. Alışkanlık. Habito. Alışkanlık. Okurir. Olmak. Okurir. Olmak. Salud. Sağlık. 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 Casco. Kask. 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 Servicial. Faydalı. Servicial. Faydalı. Eskonder. Sıklamak. Eskonder. Sıklamak. Historia. Tarişe. Historiya. Historiya. Tarişe. Historiya. Tarişe. Agujero. Delik. Agujero. Delik. Agujero. Delik. Agujero Delic Honesto Durust Honesto Durust Honesto Durust Honesto Durust Sin embargo Anjak Sin embargo Anjak Sin embargo Anjak Sin embargo Anjak Prisa Acele Prisa Acele Prisa Acele Prisa Acele Herir Canını yakmak Herir Canını yakmak Herir Canını yakmak Herir Canını yakmak Himahina Hayal etmek Himahina Hayal etmek Himahina Hayal etmek Himahina Hayal etmek Importante Introducir, takdim etmek. Inventar, ilcat etmek. Historia, tarihçe. Agujero, delik. Honesto, honesto. Sin embargo, anjak. Prisa, acele. Herir, canını yakmak. Imagina, hayal etmek. Importante, önemli. Importante, önemli. Introducir, takdim etmek. Introducir, takdim etmek. Inventar, ilcat etmek. Inventar, ilcat etmek. Trabajo, ish. Trabajo, ish. Trabajo, ish. Trabajo, ish. Unirse, katılmak. unirse, katılmak llave, anahtar llave, anahtar dirigir, öncülük etmək salir ayrılmak ayrıldı linea hat linea hat linea hat escucha dinlemek escucha dinlemek escucha dinlemek escucha dinlemek perder kaybetmek perder kaybetmek perder kaybetmek perder kaybetmek import importar importar madde importar madde importar madde katılmak llave anahtar llave anahtar dirigir öncülük etmək dirigir öncülük etmək salir ayrılmak salir ayrılmak izqerda 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 ayrıldı linea hat linea hat esküçer esküçer dinlemek esküçer dinlemek perder kaybetmek perder kaybetmek importar madde importar madde media anlamına gelmek media anlamına gelmek media anlamına gelmek media anlamına gelmek monitor Monitor Görüntüle Hater 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 Error Mezcla Mezcla Nación 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 Necesitar 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 Vecino Vecino Sobrino 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 Nadie Kimse Nadie Kimse Nadie Kimse Nadie Kimse Novela Yeni Novela Yeni Novela Yeni Media Anlamına gelmek Media Anlamına gelmek Monitor Görüntüle Monitor Görüntüle Error Hata Error Hata Mezcla Karıştırmak Mezcla Karıştırmak Nación Ulus Nación Ulus Necesitar 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 Gerek Vecino Komşu Vecino Komşu Sobrino Alkek yean Sobrino Alkek yean Nadie Kimse Nadie Kimse Novela Yeni Novela Yeni Oficial Subay Oficial Subay Oficial Subay Oficial Subay Solamente Sadece Solamente Sadece Solamente Sadece Solamente Sadece Opinión Görüş Opinión Görüş Opinión Görüş Opinión Görüş Orden Siparish Orden Siparish Orden Siparish Orden Siparish Proprio Kind Proprio Kind Proprio Kind Proprio Kind Perfecto Mucamal Perfecto Mucamal Perfecto Mucamal Perfecto Mucamal Periodo Duna Periodo Duna Periodo Duna Periodo Duna Lugar 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 Planta Bitki Planta Bitki Planta Bitki Planta Bitki Placer Zek Placer Zek Placer Zek Placer Zek Oficial Subay Oficial Subay Solamente Sadece Solamente Sadece Opinión Görüş Opinión Görüş Orden Siparish Orden Siparish Propio Kind Propio Kind Perfecto Mücamel Perfecto Mücamel Período Dönem Período Dönem Lugar 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 Planta Bitki Planta Bitki Placer Zek Placer Zek Poema Poema She's Poema She's Poema She's Polo Kutub Kortes Kibar 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 Verter Praktica Uygulama Praktica Uygulama Praktica Uygulama Praktica Uygulama Público Halka açık Público Halka açık Público Halka açık Público Halka açık Ciencia William Ciencia William Ciencia William Ciencia. Oler. Coco. Oler. Coco. Oler. Coco. Oler. Coco. Poema. Shears. Poema. Shears. Polo. Kutub. Polo. Kutub. Cortes. Kibar. Cortes. Kibar. Contaminar. Kirletmek. Contaminar. Kirletmek. Tarjeta postal. Kart postal. Tarjeta postal. Kart postal. Verter. Töpün. Verter. Töpün. Práctica. Uygulama. Práctica. Uygulama. Público. Público. Halka açık. Público. Halka açık. Ciencia. William. Ciencia. William. Oler. Coco. Oler. Coco. Recuperar. Recuperar. Kurtarmak. Recuperar. Kurtarmak. Recuperar. Kurtarmak. Mando. Mando, comuta, mando, comuta, mando, comuta, advertir, uyarmak, advertir, uyarmak. Realizar, yapmak, superar, üstesinden gelmek. Superar, üstesinden gelmek. Superar, üstesinden gelmek. Arrepentirse, tövbe etmek. Arrepentirse, tövbe etmek. Arrepentirse, tövbe etmek. Predecir, tahmin. Predecir, tahmin. Predecir, tahmin. Predecir, tahmin. Evitar, evitar, önlemek. Havolir, ortadan kaldırmak. Havolir, ortadan kaldırmak. Havolir, ortadan kaldırmak. Havolir, ortadan kaldırmak. Revelar, ortaya çıkartmak. Revelar, ortaya çıkartmak. Revelar, ortaya çıkartmak. Revelar, ortaya çıkartmak. Recuperar. Kurtarmak. Recuperar. Kurtarmak. Mando. Komuta. Mando. Komuta. Advertir. Uyarmak. Advertir. Uyarmak. Realizar. Yapmak. Realizar. Yapmak. Superar. Üstesinden gelmek. Superar. Üstesinden gelmek. Arrepentirse. Tövbe etmek. Arrepentirse. Tövbe etmek. Predecir. Tahmin. Predecir. Tahmin. Evitar. Önlemek. Evitar. Önlemek. Havolir. Ortadan kaldırmak. Havolir. Ortadan kaldırmak. Revelar. Ortaya çıkartmak. Revelar. Ortaya çıkartmak. Persuadir. Ikna etmek. Persuadir. Ikna etmek. Persuadir. Ikna etmek. Persuadir. Ikna etmek. Mirada. Mirada. Diktik bakmak. Mirada. Diktik bakmak. Mirada. Diktik bakmak. Mirada. Diktik bakmak. Emisión. Yayın yapmak. Rechafar. Reddetmek. Rechafar. Reddetmek. Rechafar. Reddetmek. Pasar por alto. Gözden kaçırmak. 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 Incluir. Dahil etmek. Incluir. Dahil etmek. Incluir. Dahil etmek. Molestar. Kızdırmak. Molestar. Kızdırmak. Molestar. Kızdırmak. Molestar. Kızdırmak. Lanzamiento. Serbest bırakmak. Lanzamiento. Serbest bırakmak. renunciar çekilmek persuadir ikna etmek mirada dik dik bakmak emisyon yayın yapmak reçafar reddetmek pasar por alto gözden kaçırmak pasar por alto gözden kaçırmak incluir dahil etmek incluir dahil etmek molestar kızdırmak molestar kızdırmak lanzamiento serbest bırakmak lanzamiento serbest bırakmak kura çare kura çare renunciar çekilmek renunciar çekilmek imponen imponen yoktamek imponer yoktamek imponer yoktamek imponer овden yoktamek iponeer yoktamek Enércico. Disponer. Elden çıkarmak. Disponer. Elden çıkarmak. Disponer. Elden çıkarmak. Disponer. Elden çıkarmak. Dejar. Çıkmak. Dejar. Çıkmak. Dejar. Çıkmak. Prevalecer. Hakim. Prevalecer. Hakim. Prevalecer. Hakim. Prevalecer. Hakim. Inicial. Ilk. Inicial. Ilk. Inicial. Ilk. Inicial. Ilk. Derretir. Derretir. Irmek. Eritmek. Derretir. Irmek. Eritmek. Derretir. Irmek. Eritmek. Movimiento. Hareket. movimiento barrio barrio imponer imponer apretado canlı disponer elden çıkarmak dejar çıkmak prevalecer hakim inicial ilk inicial ilk derretir 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 movimiento hareket barrio komşuluk barrio komşuluk rebosar taşma rebosar taşma rebosar taşma rebosar taşma proponer teklif etmek proponer teklif etmek önermek proponer teklif etmek önermek recordar hatırlatmak recordar hatırlatmak recordar hatırlatmak recordar hatırlatmak restringir kesatlamak restringir kesatlamak restringir kesatlamak restringir kesatlamak permanecer kalmak permanecer kalmak permanecer kalmak permanecer kalmak distancia menzi distancia menzi distancia menzi distancia menzi Profesión Permiso 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 izin, permiso, izin, proteger, colmak, proteger, colmak, proteger, colmak, proteger, colmak, detektar, belirlemek, rebosar, taşma, rebosar, taşma, proponer, teklif etmek, önermek, rekordar, hatırlatmak, rekordar, hatırlatmak, restringir, kısıtlamak, restringir, kısıtlamak, permanecer, kalmak, permanecer, kalmak, distancia, menzi, distancia, menzi, profesión, meslek, profesión, meslek, permiso, izin, permiso, izin, proteger, colmak, proteger, colmak, detektar, belirlemek, detektar, belirlemek, decorar, süslemek, decorar, süslemek, dekorar, süslemek, dekorar, süslemek, Futura age Futura Gelecek Futura Gelecek Futura Gelecek Fizad Natal Memlikyet Fizad Natal Memliket Fizad Natal Memliket Ciudad Natal Memleket Patada Tekme Patada Tekme Patada Patada Tekme Mucho Çok Mucho Çok Mucho Çok Mucho Çok Máquina 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 Medicina Tip Medicina Tip Medicina. Naturaleza. Mascota. Ergil Hyman. Mascota. Ergil Hyman. Mascota. Ergil Hyman. Mascota. Ergil Hyman. Persona. Kishi. Persona. Kishi. Persona. Kishi. Persona. Kishi. Dekorar Süslemek Dekorar Süslemek Futuro Gelecek Futuro Gelecek Ciudad natal Memleket Ciudad natal Memleket Patada Tekme Patada Tekme Mucho Chok Mucho Chok Máquina 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 Medicina Tip Medicina Tip Naturaleza Doa Doa Naturaleza Doa Mascota Evcil hayvan Mascota Evcil hayvan Persona Kişi Persona Kişi Necesario Gerekli Necesario Gerekli Fiebre 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 Ateş Fiebre Ateş Fiebre Ateş Fiebre Ateş Fuego Ateş Fresco Taze Fresco Taze Fresco Taze Fresco Taze Regalo Hedje Regalo Hedje Regalo Hedje Regalo Hedje Habilidad Bejer Hobby 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 Quemar Yaimak Quemar Yaimak Quemar Yaimak Quemar Yaimak Efectivo Naquit Efectivo Naquit Efectivo Efectivo Naquit Empresa Şirket Empresa Şirket Empresa Şirket Empresa Şirket Necesario Gerekli Necesario Gerekli Fiebre Fiebre Oteş Fiebre Oteş Fuego Oteş Fuego Oteş Fresco Taze Fresco Taze Regalo Hedje Regalo Hedje Habilidad Bejer Habilidad Bejer Habil quantity Habil Altyaz Ol drei César Şirket Empresa Şirket Kontrolar Kontrol Kontrolar Kontrol Kontrolar Kontrol Kontrolar Kontrol Horar Dua etmek Horar Dua etmek Horar Dua etmek Horar Dua etmek Presente Mevcut Presente Mevcut Presente Mevcut Presente Mevcut Problema Sorun Problema Sorun Problema Sorun Problema Sorun Promesa Söz Vermeck Promesa Söz Vermeck Promesa Söz Vermeck Examen 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 Relajarse Rehat Rehatlain Relajarse Rehatlain Relajarse Relajarse Rehatlain Recuerda Recuerda. Reparar. Repetir. Tekrar et. Kontrolar. Kontrolar. Horar. Dua etmek. Horar. Dua etmek. Presente. Mevcut. Presente. Mevcut. Problema. Sorun. Problema. Sorun. Promesa. Söz vermek. Promesa. Söz vermek. Examen. Bilgi erişması. Examen. Bilgi erişması. Relaxarse. Rahatlayın. Relaxarse. Rahatlayın. Recuerda. Hatırlamak. Recuerda. Hatırlamak. Reparar. Tamir etmek. Reparar. Tamir etmek. Repetir. Tekrar et. Tekrar et. Repetir. Tekrar et. El respeto. Saig. El respeto. Saig. El respeto. Saig. Principal. Ana. Principal. Ana. Principal. Ana. Principal. Ana. Principal. Ana. AXICLAMA, EXPLICACIÓN, AXICLAMA, RENDICIÓN, TESHIM, RENDICIÓN, TESHIM, RENDICIÓN, TESHIM, JUVENIL, CHOCUC, JUVENIL, CHOCUC, ANORMAL, ANURMAL, ANUNCIO, RECLAM, ANUNCIO, Anuncio. Reclam. Anuncio. Reclam. Anuncio. Reclam. Complejo. Carmeşik. Complejo. Carmeşik. Complejo. Carmeşik. Complejo. Carmeşik. Conflicto. FICIRIR AYRULU CONFLICTO 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 FICIRIR AYRULU DESASTRE AFED DESASTRE AFED DESASTRE AFED DESASTRE AFED el respeto el respeto principal explicación explicación rendición rendición juvenil anormal anuncio reclam complejo karmaşık complejo karmaşık konflicto fikir ayrılığı konflicto fikir ayrılığı desastre afet único benzersiz único benzersiz único benzersiz único benzersiz perspicaz kunas perspicaz kunas perspicaz kunas perspicaz kunas oferta hasas oferta hasas oferta hasas oferta hasas nativo nativo yerli nativo kutsal kutsal resuelto karal resuelto karal resuelto karal educación educación etm educación etm 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 presa ah presa ah presa ah presa ah crecimiento medium crecimiento boom crecimiento boom crecimiento boom justicia are justicia od justicia od justicia od Alet, único, benzersiz, único, benzersiz, perspicaz, kurnas, perspicaz, kurnas, oferta, hassas, oferta, hassas, nativo, yerli, nativo, yerli, sagrado, kutsal, sagrado, kutsal, resuelto, karal, resuelto, karal, educación, eitm, educación, eitm, presa, av, presa, av, crecimiento, büyüme, crecimiento, büyüme, justicia, adalet, justicia, adalet, rutina, rutin, rutina, rutin, rutina, rutin, promedio, ortalama, promedio, ortalama, promedio, ortalama, prekausión, dikkat, prekausión, dikkat, prekausión, dikkat, prekausión, dikkat, temperatura, temperatura, sıcaklık, temperatura, sıcaklık, temperatura, sıcaklık, temperatura, sıcaklık, noción, kavram, noción, kavram, noción, kavram, noción, kavram, noción, kavram, noción, Atención. Oda. Atención. Oda. Atención. Atención. Oda. Modo. Kip. Modo. Kip. Modo. Kip. Modo. GAP GASTOS GYDASH GASTOS GYDASH GASTOS GYDASH GASTOS GYDASH DEPENDENCIA GYWÊN DEPENDENCIA GYWÊN DEPENDENCIA GYWÊN DEPENDENCIA GYWÊN EFECTO EFECT 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 RUTINA RUTIN RUTINA RUTIN PROMEDYO ORTALAMA PROMEDYO ORTALAMA PREKAUSYON DIKKAT PREKAUSYON DIKKAT TEMPERATURA SICAKLIK TEMPERATURA SICAKLIK NOCIÓN KAVRAM NOCIÓN KAVRAM ATENCIÓN ODA ATENCIÓN ODA MODO KIP 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 GASTOS GYDASH GASTOS GYDASH DEPENDENCIA GUVEN DEPENDENCIA GUVEN EFECTO EFECT 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 ALCANCE KABSAM ALCANCE KABSAM ALCANCE KABSAM contacto tamás contacto tamás contacto tamás contacto tamás veneno zehir veneno zehir veneno zehir veneno Temor. 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 Pucho. Controversia. Tartusma. Controversia. Tartusma. Controversia. Tartusma. Controversia. Tartusma. Gobierno. Hükümet. Gobierno. Hükümet. Gobierno. Hükümet. Gobierno. Hükümet. Sólido. Kata. Sólido. Kata. Sólido. Kata. Sólido. Kata. Seguro. Kasa. Seguro. Kasa. Seguro. Kasa. Sel. Sel. Tuz. Sel. Tuz. Sel. Tuz. Sel. Tuz. Salvar. Haytetmek. Alcance. Kapsam. Alcance. Kapsam. Contacto. Demaz. Contacto. Demaz. Veneno. Zehir. Veneno. Zehir. Temor. Temor. Controversia. Tartusma. Controversia. Tartusma. Gobierno. Hükümet. Gobierno. Hükümet. Sólido. Kata. Sólido. Kata. Seguro. Casa. Seguro. Casa. Sal. Tuz. Sal. Tuz. Salvar. Kaitetmek. Salvar. Kaitetmek. Puntuación. Gol. Puntuación. Gol. Puntuación. Gol. Puntuación. Gol. Secreta. Secreto. Guizle. Secreto. Secreto. Geizle. frase, jumle, varios, mirkacz, varios, mirkacz, varios, mirkacz, varios, mirkacz, mirkacz, compartir, pi, compartir, pi, compartir, pi, brillar, parlaklık, brillar, parlaklık, brillar, parlaklık, sencillo, basit, sencillo, basit, sencillo, basit, sencillo, basit, diakę, dąbier, diakę, dąbier, diakę, dąbier, soltero, tek, soltero, tek, soltero, tek, soltero, tek, soltero, Resbalón. Caima. Puntuación. Gol. Puntuación. Gol. Secreto. Gizle. Secreto. Gizle. Frase. Cümle. Frase. Cümle. Varios. Mirkaç. Varios. Mirkaç. Compartir. Pay. Compartir. Pay. Brillar. Parlaklık. Brillar. Parlaklık. Sencillo. Basit. Sencillo. Basit. Ya que. Danbir. Ya que. Danbir. Soltero. Soltero. Thick. Resbalón. Caima. Resbalón. Caima. Inteligente. Acu. Inteligente. Acu. Inteligente. Acu. Acu. Inteligente. Acu. Fumar. Duma. Fumar. Duma. Fumar. Duma. Duma. Resolver. Chuzmek. Resolver. Chuzmek. Resolver. Chuzmek. Resolver. Chuzmek. Pronto. Yakunda. Pronto. Yakunda. Pronto. Yakunda. Dolorido. Dolorido. Boaz. Dolorido. Boaz. Dolorido. Boaz. Boaz. Sonar. Ses. Sonar. Ses. Sonar. Ses. sonar ses ruido gürültü ses ruido gürültü ses ruido gürültü ses ruido Hablar. Konuşmak. Hablar. Konuşmak. Especial. Özel. Especial. Özel. Especial. Özel. Especial. Özel. Deletrear. Harf harf kodlamak. Deletrear. Harf harf kodlamak. Deletrear. Harf harf kodlamak. Deletrear. Harf harf kodlamak. Inteligente. Akıllı. Inteligente. Akıllı. Fumar. Duman. Fumar. Duman. Resolver. Chuzmek. Resolver. Chuzmek. Pronto. Yakında. Pronto. Yakında. Dolorido. Boaz. Dolorido. Boaz. Sonar. Ses. Sonar. Ses. Ruido. Gürültü. Ses. Ruido. Gürültü. Ses. Hablar. Konuşmak. Hablar. Konuşmak. Especial. Özel. Especial. Özel. Deletrear. Harf harf kodlamak. Deletrear. Harf harf kodlamak. Gastar. Harcamak. Gastar. Harcamak. Harcamak. Sorpresa. Sürpriz. Sorpresa. Sürpriz. Sorpresa. Sürpriz. Sürpriz. Kamsado. Yorgun. Kamsado. Yorgun. Kamsado. Yorgun. Kamsado. Yorgun. Susto. Korku. Susto. Korku. Susto. Korku. Susto. Korku. Inteligencia. Zeca. Inteligencia. Zeca. Inteligencia. Zeca. Inteligencia. Zeca. Reunirse. Reunirse Proceso 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 Rascacielos 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 Ruidosamente Ruidosamente Yükseksesle Ruidosamente Yükseksesle Ruidosamente Yükseksesle Partido Maç Partido Maç Partido Maç Gastar Harcamak Gastar Harcamak Sorpresa Surpresa 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 Camsado Yorgun Camsado Yorgun Susto Corcu Susto Corcu Inteligencia Zeca Inteligencia Zeca Reunirse Karşulamak Reunirse Karşulamak Proceso Suraj Suraj Proceso Suraj Rascacielos Köktele Rascacielos Köktele Rascacielos Köktele Azag Zsú Amed Zsなた Zsú Zsán Zsú Zsú Eterno Sonsus Eterno Sonsus Remoto Uzak Remoto Uzak Remoto Uzak Remoto Uzak Algunas veces Arasra Algunas veces Arasra Algunas veces Arasra Algunas veces Arasra Miembro Uye Miembro Uye Miembro Uye Miembro Uye Anual Yolk Anual Yolk Anual Yolk Anual Yolk Origen Mengshi Origen Mengshi Origen Mengshi Década Década Oño Década Oño Década Oño Década Oño Germen Microp Germen Microp Germen Microp Germen Microp Definición 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 A menudo Sık-sık Sık-sık A menudo Sık-sık Eterno Sonsuz Eterno Sonsuz Remoto Uzak Remoto Uzak Algunas Algunas Veces Arasra Algunas Veces Arasra Miembro Uye Miembro Uye Anual Yolk Anual Yolk Origen Menshi Origen Menshi Década Oño Década Oño Germen Microp Germen Microp Definición Tön Definición Tön Sur Sur Güney Sur Güney Sur Güney Sur Güney Pasado Geçmiş Pasado Geçmiş Pasado Geçmiş Precioso Deerli Precioso Deerli Precioso Deerli Precioso Deerli Prósa, Nisir. Arithmetica. Arithmetik. Fila. Kürek çekmek. Öğretici. 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 Afektar. 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 Sur. Güney. Sur. Güney. Pasado. Geçmiş. Pasado. Geçmiş. Precioso. Değerli. Precioso. Değerli. Prosa. Nisir. Prosa. Nisir. Aritmetica. Aritmetik. 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 Almirante. Amiral. Fila. Almirante. Amiral. Fila. Kürek çekmek. Fila. Kürek çekmek. Instructivo. Öğretici. Instructivo. Öğretici. Afektar. Etkilemek. Afektar. Etkilemek. Matrimonio. Evlilik. Matrimonio. Evlilik. Joya. Mücevher. Joya. Mücevher. Joya. Mücevher. Joya. Mücevher. Refugio. Sığınak. Refugio. Sığınak. Refugio. Sığınak. Refugio. Sığınak. Tumulto, engame, biólogo, biólogo, biólogo. Asistir, katılmak, instrumento, müzik aleti. Instrumento, müzik aleti. Instrumento, müzik aleti. Autor, yazar. Autor, yazar. Unanime. 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 Bueno. Tarbil. Bueno. Tarbil. Bueno. Tarbil. Bueno. Tarbil. Nutrición. Beslanme. Nutrición. Beslanme. Nutrición. Beslanme. Nutrición. Beslanme. Joya. Mücevher. Joya. Mücevher. Refugio. 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 Sığınak. Tumulto. Hengame. Tumulto. Hengame. Biologo. Biolog. Biologo. Biolog. Asistir. Asistir. Katılmak. Asistir. Katılmak. Instrumento. Müzik aleti. Instrumento. Müzik aleti. Autor. Yazar. Autor. Yazar. Unanime. 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 Bueno. Tarbiel. Bueno. Tarbiel. Nutrición. Beslanme. Nutrición. Beslanme. Negrita. Jesur. Negrita. Jesur. Negrita. Jesur. Negrita. Jesur. Mirar. Akram. Mirar. Akram. Mirar. Akram. Mirar. Akram. Contemporáneo. Contemporáneo. Chaudaş. Contemporáneo. Chaudaş. Armada Donamos Historiador Tarihch Historiador Tarihch Historiador Tarihch Criatura Yaratık Criatura Yaratık Criatura Yaratık Criatura Yaratık Simbolo Sembol Simbolo Sembol Simbolo Sembol 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 Ficción Kulgu Ficción Kulgu Ficción Kulgu Masculino Masculino Arkek Masculino Arkek Masculino Arkek Laboratorio Laboratuar Negrita Cesur Negrita Cesur Mirar Akran Mirar Akran Contemporaneo Contemporaneo Chadaş Contemporaneo Chadaş Armada Donanma Armada Donanma Historiador Tarihci Historiador Tarihci Kriatura Yaratık Kriatura Yaratık Simbolo Sembol Simbolo Sembol Fikción Kulgu Fikción Kulgu Masculino Arkek Masculino Arkek Laboratorio Laboratório 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 Imaginación Hayal gücü Imaginación Hayal gücü Imaginación Hayal gücü Hayal gücü Célula Hücre Célula Hücre Célula Hücre Célula Hücre Honestidad Honestidad Dürüstlük Honestidad Dürüstlük Honestidad Dürüstlük Honestidad Dürüstlük Daño Zarar Independencia Bağımsızlık Independencia Rango 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 Fortuna Basura Basura Financiar 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 Fond Sermaye Ayuda Yardımcı Ayuda Yardımcı Ayuda Yardımcı Imaginación Hayal gücü Imaginación Hayal gücü Celula Hücre Celula Hücre Honestidad Dürüstlük Honestidad Dürüstlük Daño Zarar Daño Zarar Independencia Bağımsızlık Independencia Bağımsızlık Rango Rütbe Rango Rütbe Fortuna 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 Servet Basura 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 Financiar Financiar Fond Sermaye Financiar Fond Sermaye Ayuda Yardımcı Ayuda Yardımcı Revisión Gözden geçirmek Revisión Gözden geçirmek Revisión Gözden geçirmek Gözden geçirmek Paso Hız Paso 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 Hız Multitud Chita Multitud Chita Multitud Chita Multitud Chita Proyecto 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 Trama Arsa Trama Arsa Trama Arsa Trama Arsa Reliquia Kalınt Reliquia Kalınt Reliquia Kalınt Reliquia Kalınt Misterio Gizem Misterio Gizem Misterio Gizem Misterio Gizem Tendencia Akum Tendencia Akum Tendencia Akum Tendencia Akum Escenario Evre Escenario Evre Escenario Evre Escenario Evre Mito Efsane Mito Efsane Mito Efsane Mito Efsane Revisión Gözden geçirmek Revisión Gözden geçirmek Paso 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 Hs Multitud Chete Multitud Chete Proyecto Proje Proyecto Proje Trama 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 Arsa Reliquia Kalıntı Reliquia Kalıntı Misterio Gizem Misterio Gizem Tendencia Tendencia Akum Tendencia Akum Escenario Evre Escenario Evre Mito Efsane Mito Efsane Union Pirlik Sabor Lezet Sabor Lezet Sabor Lezet Sabor Lézzet, semilla, tohum, semilla, tohum, semilla, tohum, insecto, böcek, insecto, böcek, insecto, böcek. Insecto, böcek, botón, putón, botón, putón, botón, calendario, tohum, calendario, tohum, calendario, tohum, calendario. Tohum, calendario. Tohum, campana, campana, campanye, campana. Campaña Campeón Palillo 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 Entrenador Coch Unión Sabor Sabor Semilla Tohum Insecto Insecto Bocek Botón Putón Putón Calendario Takwim Calendario Takwim Entrenador Coch Brújula Pusla Brújula Pusla Brújula Pusla Brújula Pusla Concurso 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 Nierishma Concurso Nierishma Concurso Nierishma Dificultad Dificultad Zornuc Dificultad Zornuc Dificultad Zornuc Zornuc Electrónico 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 Esperar Beklemek Esperar Beklemek Esperar Beklemek Alimentar Bislame Alimentar Bislame Alimentar Bislame Alimentar Bislame Vuelo Uchush Vuelo Uchush Vuelo Uchush Vuelo Fluir Tonto 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 Aptal Congelar Donmak Congelar Donmak Congelar Donmak Congelar Donmak Brujula Pusla Brujula Pusla Concurso Yarışma Concurso Yarışma Dificultad Zorluk Dificultad Zorluk Electrónico Electrónic Electrónico Electrónic Esperar Beklemek Esperar Beklemek Alimentar Bislame Alimentar Bislame Vuelo Uchuş Vuelo Uchuş Fluir Akış Fluir Akış Tonto Aptal Tonto Aptal Congelar Donmak Congelar Donmak Amistad Dostluk Amistad Dostluk Amistad Dostluk Amistad Dostluk Mueble Mobilia Mueble Mo Media Amistad GANA FM Gothi GANA NUCHA protect GANA NUCHA BES GANANCIHA Galería Reunir Toplamak Guardia Bekçi Bekçi Mitad Yarım 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 Genel Genel Olara Genel Genel Olara Invitación David Invitación David Invitación David Invitación David Vete It Madde It Madde Amistad Dostluk Amistad Dostluk Mueble Mobilia Mueble Mobilia Ganancia Kazanç Ganancia Kazanç Galería Galeri Galería Galeri Reunir Toplamak Reunir Toplamak Guardia Bekçi 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 Mitad Yarım Yarım En General Genel Genel Olara En General Genel Olara Invitación David 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 It Madde It Madde Alegría Sabinch Alegría Sabinch Alegría Sabinch Alegría Sabinch Niño Choyuk Niño Choyuk Niño Choyuk Niño Choyuk Reino. Conocimiento. Bilje. Conocimiento. Bilje. Conocimiento. Bilje. Conocimiento Parece 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 Se bueno para It's an eel 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 Revista Dergue Revista Dergue Revista Revista Dergue Gestionar Unetmack Gestionar Unetmack Gestionar Unetmack Gestionar Unetmack Casar Evelynmack Casar Evelynmack Casar Evelynmack Casar Evelynmack Carne. Et. Carne. Et. Carne. Et. Carne. Et. Alegría. Sabinch. Alegría. Sabinch. Niño. Choyuk. Niño. Çocuk. Reino. Krallık. Reino. Krallık. Conocimiento. Bilgi. Conocimiento. Bilgi. Parece. Gibi görünmek. Parece. Gibi görünmek. Se bueno para. It's in eeol. Se bueno para. It's in eeol. Revista. Dergi. Revista. Dergi. Gestionar. Unetmek. Gestionar. Unetmek. Kassar. Kassar. Evelynmek. Kassar. Evelynmek. Carne. Et. Carne. Et. Memoria. Memoria. Bellek. Memoria. Bellek. Memoria. Bellek. Memoria. Bellek. Océano Mikroskopio Medianoche Gece yarısı Medianoche Temporada 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 Sezon Temporada Sezon Borde Kenash Borde Kenash Borde Kenash Estadio Estadium Estadio 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 Universidad Dieta Mente Us Memoria Océano 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 Microscopio Microscope 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 Medianoche Gece yarısı Medianoche Gece yarısı Temporada Sezon Temporada Sezon Borde Kenash Borde Kenash Estadio Estadium Estadio Estadio Universidad Universite Universidad Universite Dieta 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 Mente Us Mente Us misión, 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 misión. Actividad Pasar 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 Pasajero 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 Parish 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 Pasajero 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 bels Pasajero Cebo. Yeah. Elegancia. Zarafet. Elegancia. Zarafet. Elegancia. Zarafet. Elegancia. Zarafet. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. Misión. 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 Actividad. 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 Pasar. Pasar. Pas. Pasajero. Yolcu. Pasajero. Yolcu. paz barış paz barış por ciento yüzde por ciento yüzde foto fotoğraf foto fotoğraf sebo yem sebo ye elegancia zarafet elegancia zarafet el plástico plástico el plástico plástico trampa fuzak trampa fuzak trampa fuzak trampa fuzak posible mümkün posible mümkün posible mümkün posible mümkün polvo pudra polvo pudra polvo pudra polvo pudra alabanza alabanza övgü alabanza övgü alabanza övgü preparar hazırlama hazırlama preparar hazırlama 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 ponerse giymek ponerse giymek ponerse giymek recibir recibir teslimolmak recibir teslimolmak recibir teslimolmak recibir teslimolmak grabar regreso regreso grosero trampa ruzak posible mümkün polvo pudra alabanza övgü alabanza övgü preparar hazırlama hazırlama ponerse giymek recibir teslimalmak recibir teslimalmak grabar 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 regreso den regreso den grosero caba grosero caba dat veri dat veri veri pes pes etmek agradecido minnestaş agradecido minnestaş agradecido minnestaş invernadero yeşile invernadero yeşile invernadero yeşile invernadero yeşile fabula Fábula, Masal. Servicio, Hizmet, Servicio, Hizmet, Servicio, Hizmet, Servicio. hizmet soñoliento uykulu soñoliento uykulu soñoliento uykulu soñoliento uykulu velocidad hız velocidad hız velocidad hız hız picante baharazl picante baharazl picante baharazl picante baharazl derramar dükmek derramar dökmek derramar dökmek derramar dökmek datos veri rendirse pes etmek rendirse pes etmek agradecido minnettar 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 invernadero yeşile invernadero yeşile fábula masal fábula masal serviciyo serviciyo hizmet serviciyo hizmet soñoliento uykulu soñoliento uykulu velocidad velocidad hız velocidad hız picante baharazl picante baharazl derramar dükmek derramar dökmek resumen özet resumen özet resumen özet resumen özet mont monumento ant monumento ant monumento monumento ant paja sama paja sama paja sama maksimo maxim máximo máximo maxim 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 curva er curva er curva uzatmak uzatmak estilo 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 exitoso başarılı boleto bilet boleto boleto bilet boleto bilet boleto ant paja sama paja sama máximo maximo 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 curva er curva er tramo uzatmak tramo uzatmak estilo 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 exitoso başarılı exitoso başarılı mentir bir yalan söyle mentir bir yalan söyle boleto bilet boleto bilet suspiro iç çekmek suspiro iç çekmek suspiro iç çekmek suspiro motibo motibo güdü motibo güdü güdü motibo güdü hasanya ustalık hasanya ustalık hasanya ustalık hasanya ustalık despertar uyanmak despertar uyanmak despertar uyanmak despertar uyanmak boda dün boda dün boda dün boda dün bronce bronz bronce 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 Bestia Genovar Activo Actif Activo Activo Actif Sin lugar a duda Kesinlicle 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 Ataqué Saldır Ataqué Saldir Ataque Saldir Ataque Saldir Suspiro It çekmek Suspiro It çekmek Motivo Güdü Motivo Güdü Hazaña Ustalık Hazaña Ustalık Despertar Uyanmak Despertar Uyanmak Boda Düğün Boda Düğün Bronze 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 Bestia Genovar Bestia Genovar Activo Actif Activo Actif Sin lugar Sin lugar a duda Kesinlikle Sin lugar a duda Kesinlikle Ataque Saldırı Ataque Saldırı Morir de hambre Açlıktan Morir de hambre Açlıktan öldürmek Morir de hambre Açlıktan öldürmek Morir de hambre Açlıktan öldürmek Simbolizar Sembolize Simbolizar Sembolize Etmek Simbolizar Sembolize Etmek Simbolizar Sembolize Etmek Objetivo Hede Objetivo Hede Objetivo Hede Objetivo Hede Brecha Boşluk Brecha Boşluk Brecha Boşluk Brecha Boşluk arruga, kırışıklık, reverencia, hürmet, reverencia, hürmet, reverencia, hürmet, reverencia, hürmet, jefe, patron, jefe, patron, jefe, patron, agonía, izdurab, agonía, izdurab, agonía, izdurab, agonía, izdurab, Agonía Zdrap Curiosidad Merak Curiosidad Merak Curiosidad Merak Curiosidad Merak Interesar Fais Interesar Fais Interesar Fais Interesar Fais Morir de hambre Açlıktan öldürmek Morir de hambre Açlıktan öldürmek Simbolizar Sembolize etmek Simbolizar Sembolize etmek Objetivo Hedef Objetivo Hede Brecha Boşluk Brecha Boşluk Arruga Kırışıklık Arruga Kırışıklık Reverencia Hürmet Reverencia Hürmet Jefe Patron Jefe Patron Agonía Zdrap Agonía Zdrap Curiosidad Curiosidad Merak Curiosidad Merak Interesar Fais Interesar Fais Diablo Shetan Diablo Shetan Diablo Shetan Diablo Shetan Bárbaro 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 diseño perdonar perdonar surgir surgir caricatura 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 caricatur mágico sí mágico sí mágico sí mágico sí mágico 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 arma sila diablo shetan diablo shetan bárbaro 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 bárbar cultivo ekin cultivo ekin diseño design diseño design perdonar afetemek perdonar afetemek surgir chikmak surgir chikmak caricatura caricatur caricatura caricatur mágico sil mágico sil espada clutch espada clutch arma sila silah vehículo arach vehículo arach vehículo arach vehículo arach bomba bienestar bienestar cosas cosas bienestar pompa tan tono pompa tan tono codicia codicia bien 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 bienestar 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 kutsamak, bendecir, kutsamak, bendecir, kutsamak, vehículo, araç, vehículo, araç, bomba, 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 bienestar, sağlık, bienestar, sağlık, cosas, şe, cosas, şe, esquema, düzen, esquema, düzen, pompa, tan'tona, pompa, tan'tona, codicia, hırs, codicia, hırs, desafío, nispert, desafío, nispert, piel, jikl, piel, jikl, bendecir, kutsamak, bendecir, kutsamak, intercambiar, değiştokuş, intercambiar, değiştokuş, unificar, birleştirmek, unificar, birleştirmek, explorar, keşfetmek, explorar, keşfetmek, explorar, keşfetmek, explorar, keşfetmek, residir, ikamet, residir, ikamet, residir, ikamet, reserva, 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 corteza, kabuk, corteza, kabuk, César 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 Transmitir César 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 Supervivencia. Hayatta kalma. Intercambiar. Değiştokuş. Intercambiar. Değiştokuş. Unificar. Birleştirmek. Unificar. Birleştirmek. Explorar. Keşfetmek. Explorar. Keşfetmek. Residir. Ikamet. Residir. Ikamet. Reserva. 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 Reserv. Reserva. Korteza. Kabuk. Korteza. Kabuk. Cesar. Durdurmak. Cesar. Durdurmak. Transmitir. İletmek. Transmitir. İletmek. Çoke. Şok. Şok. Çoke. Çoke. Supervivencia. Hayatta kalma. Supervivencia. Hayatta kalma. Halkilar. Kira. 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 Halkilar. Kira. Halkilar. Kompletar. Tamamlayınız. Kompletar. Tamamlayınız. Kompletar. Tamamlayınız. Kompletar. Tamamlayınız. Impresión. Bask. Impresión. Bask. Impresión. Bask. Creativo. Yeratuj. Creativo. Yeratuj. Creativo. Yeratuj. Creativo. Yeratuj. Póster. Afiş. Póster. Afiş. Póster. Afiş. Póster. Afiş. Peligro. Tehlike. Peligro. Tehlike. Peligro. Tehlike. Peligro. Tehlike. Sakudir. Sallamak. Sakudir. Sallamak. Sakudir. Sallamak. Sakudir. Sallamak. Destruir. Yikmak. Destruir. Yikmak. Destruir. Yikmak. documento bilge documento bilge documento bilge documento bilge económico economic económico economic Económico. 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 Alkilar. Kira. Alkilar. Kira. Completar. Tamamlayans. Completar. Tamamlayans. Impresión. Basque. Impresión. Basque. Kreativo. Yaratıcı. Kreativo. Yaratıcı. Poster. Afiş. Poster. Afiş. Peligro. Tehlike. Peligro. Tehlike. Sakudir. Sallamak. Sakudir. Sallamak. Destruir. Yikmak. Destruir. Yikmak. Dokumento. Bilge. Dokumento. Bilge. Económico. Económik. 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 Elektricidad. Elektrik. Elektrik. Elektricidad. Elektrik. Elektricidad. Elektrik. Elektricidad. Elektrik. Descolorarse. Karatmak. Culpa. Arza. Culpa. Arza. Culpa. Arza. Encargarse de. Sap. Encargarse de. Sap. Encargarse de. Sap. Encargarse de. Sap. Heroe. Kahraman. Heroe. Kahraman. Heroe. Kahraman. Heroe. Kahraman. Insistir. Usaritmak. Insistir. Usaritmak. Insistir. Usaritmak. Insistir. Usaritmak. Longitud. Uzunluk. Longitud. Uzunluk. Longitud. Uzunluk. Hoy en día. Şu günlerde. 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 Gerçek. O. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Gerçekleştirmek. Darse cuenta de. Gerçekleştirmek. Genero. Génesis Electricidad Electricidad Descolorarse Karatmak Culpa Arza Encargarse de Sap Héroe Kahraman Insistir Israr etmek Longitud Uzunluk Hoy en día Şu günlerde Darse cuenta de Gerçekleştirmek Género Génesis 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 Génesis